Un agradecimiento especial a los patrocinadores de Paypal de este video, Daniel Wenchu, Dake Comics y Fernando Quiroz, y al miembro del canal, Thurge135, Najikaelu, ya que regresó a la monetización. Recuerda que ahora también puedes apoyar el canal, no solamente por Paypal, sino también haciéndote miembro de la comunidad. No olvides revisar los beneficios dependiendo del nivel del que elijas, los precios van desde 20 pesitos, y si no, por favor, te pido que, además de tu comentario y tu like, puedas ver uno o dos comerciales, o también, puedas dar clic a la publicidad que aparece por debajo de los videos, eso me ayudaría muchísimo. Espero que disfrutes la siguiente narración. Resident Evil 2 Capítulo 13 Sherry Birkinx había marchado, desaparecido a través del túnel de ventilación, y Claire no cabía de ninguna manera en aquel estrecho conducto, por lo que no pudo ir detrás de ella. Fuese lo que fuese lo que había lanzado aquel grito espeluznante que había aterrorizado tanto a Sherry, no había aparecido, pero la chiquilla ya no estaba. Y quizá todavía se encontraba gateando frenéticamente en algún oscuro y polvoriento túnel. Al parecer, llevaba escondida cierto tiempo al lado del conducto del aire. Claire encontró en foltorios de chocolatinas y una manta vieja debajo de la abertura, en el patético escondite situado detrás de las tres armaduras que estaban de pie. Claire se apresuró a regresar a la oficina de Irons en cuanto se dio cuenta de que Sherry no iba a regresar. Tenía la esperanza de que quizás él le pudiera indicar dónde terminaba en túnel de ventilación, pero Irons había desaparecido, junto con el cuerpo de la hija del alcalde. Claire se quedó allí, de pie en mitad del despacho del jefe de policía, vigilada por los ojos de cristal de expresión vacía de las morbosas piezas de decoración. Y por primera vez desde que llegó a la ciudad, se sintió realmente insegura con respecto a lo que debía ser a continuación. Había comenzado todo aquello para encontrar a Chris. Una preocupación que se había transformado en esquivar zombies, seguir pegada a Leon y evitar todo posible contacto innecesario con el macabro jefe de policía Irons. Por ese preciso orden. Pero en algún punto entre el momento en que se encontró a aquella chiquilla y el instante en que había oído aquel estremecedor aullido, sus prioridades habían cambiado de forma repentina y completa. Una niña se había visto atrapada en aquella pesadilla. Una criatura dulce y pequeña que creía que un monstruo la estaba persiguiendo. Y que quizás existe de verdad. Si tu mente puede aceptar que existen zombies en Raccoon City, ¿por qué no un monstruo? ¿Demonios? ¿Por qué no llaman viros o robots asesinos? Quería encontrar a Sherry, pero no sabía por dónde empezar. También quería encontrar a su hermano mayor, pero tampoco tenía ni idea de dónde podía encontrarlo. Y empezaba a preguntarse si él realmente tendría alguna idea de lo que había ocurrido en Raccoon City. Él había evitado responder sus preguntas sobre el motivo de la suspensión de los Stars la última vez que había hablado con él. Chris le había insistido que no había nada por lo que preocuparse. Que su equipo y él se habían enfrentado a ciertos problemas del índole político en la oficina y que, bueno, habían salido malparados. Pero que todo se iba a arreglar. Ella ya se había acostumbrado a sus manías protectoras. Pero cuando lo recordó de nuevo, no era más bien que había sido muy evasivo. Y los Stars habían estado investigando los asesinatos caníbales, así que no era tampoco necesario ser un genio para relacionar aquello con toda la actividad devoradora de carne que se estaba desarrollando por aquellos alrededores. ¿Y eso significa que... ¿Qué significa? ¿Que Chris y sus compañeros habían descubierto algún plan malvado y me lo estaba ocultando? No tenía idea. Lo único que sabía era que no creía que él estuviera muerto. Y que su plan de encontrar a Chris o a Leon había quedado en segundo plano frente a su necesidad de encontrar a Sherry. Por mala que fuera la situación, Claire disponía de unas cuantas defensas, tenía un arma, tenía cierta madurez emocional, y después de todo, después de casi dos años de carrera de 10 kilómetros diarias, estaba en una excelente forma física. Sin embargo, Sherry Birkin no podía tener más de 11 o 12 años. Y eso a lo sumo. Y parecía frágil, en todos los sentidos de las palabras. Desde su pelo rubio lleno de polvo y suciedad, hasta la desesperada ansiedad de sus grandes ojos azules. La niña había despertado todos los instintos protectores de Claire y... Una vibración pesada y hueca recorrió todo el techo de la estación e hizo temblar la gran lámpara del despacho de Irons. Claire miró instintivamente hacia arriba mientras empuñaba su pistola con más fuerza por puro reflejo. No se veía nada más que madera y escayola. Y el sonido no se repitió. Algo en el tejado. ¿Pero qué demonios puede haber causado un ruido como ese? ¿Un elefante aterrizando en paracaídas? Quizás se trataba del monstruo de Sherry. El feroz rugido que había huido en la sala de exposiciones de armaduras había llegado otra vez del conducto de ventilación o de la chimenea. Así que había sido imposible determinar su punto de origen. Pero perfectamente podía haber sido el tejado. Claire no estaba muy dispuesta ni muy deseosa de encontrarse cara a cara con el ser que había lanzado aquel aullido. Pero Sherry estaba segura de que la criatura la estaba siguiendo. Así que si encuentra al que aúlla, ¿encuentras a Sherry? No es mi idea de un plan perfecto. Pero no tengo mucho de dónde escoger en este momento. Puede que sea el único modo de encontrarla. O quizás era Irons, el que estaba allí arriba. A pesar del mal sabor de boca que le había dejado su encuentro con él, lamentaba no haber intentado sacarle algo más de información. Loco o no, no le había parecido estúpido. Puede que no fuera tan mala idea encontrarse de nuevo con él. Al menos para hacerle unas cuantas preguntas sobre el sistema de ventilación. No sabría nada hasta que se pusiese en movimiento. Claire se dio la vuelta y salió por la puerta del despacho que daba al pasillo exterior. Donde había apagado el incendio provocado por la colisión del helicóptero. El humo se había disipado en el pasillo de al lado. Y aunque el aire todavía estaba caliente, ya no era el calor de un incendio en toda regla. Al menos, con aquello había tenido éxito. Claire regresó al pasillo principal esquivando con la mirada lo que quedaba del cadáver del piloto cuando... Se detuvo en seco al oír un tremendo crujido provocado por una gran superficie de madera al astillarse. Seguido por los pasos pesados de alguien que debía ser enorme y que estaba atravesando el pasillo que había más allá de la siguiente esquina. Todos los ruidos tenían un amatiz deliberado y atronador. Claire miró rápidamente hacia atrás hacia el pequeño pasillo que llevaba de vuelta al despacho de Irons. Con todos sus instintos gritándole que echara a correr al mismo tiempo que su parte racional le recordaba que aquella ruta de escape no tenía salida. Por lo que su cuerpo se quedó paralizado entre ambas reacciones contrapuestas. Y justo en ese instante apareció el hombre más grande que jamás hubiera visto ante su atónita mirada. Medio oculto por las escasas volutas de humo que quedaban en el pasillo. Estaba vestido con un largo abrigo de color verde oliva, como los del ejército, que resaltaba su enorme tamaño. Era tan alto como una de las estrellas de la liga de baloncesto. No, no, no es cierto, era más alto. Pero su cuerpo era proporcionado, por lo que su tamaño era enorme. Pudo ver un gran cinturón de trabajo alrededor de su cintura. Y aunque no distinguió arma alguna, sintió la violencia que emanaba de él en oleadas invisibles. Vio su cara de tez blancuzca y enfermiza, su cráneo sin cabello y de repente... Claire estuvo segura de que aquello era realmente un monstruo. Un asesino con puños cubiertos de guantes negros. Puños tan grandes como una cabeza humana normal. ¡Dispárale, disparale! Claire la apuntó, pero dudó por un segundo, temiendo cometer un terrible error. Hasta que aquello dio un largo paso hacia ella con sus piernas como troncos y oyó el crujir de la madera astillándose bajo sus grandes botas como las de un monstruo de Frankenstein. Y vio sus ojos negros rodeados de rojo. Eran como pozos repletos de lava rodeados por un peñasco blanco desigual. Sin expresión, pero con capacidad de ver. Su mirada se encontró con la de ella y alzó un tremendo puño. La amenaza era inconfundible. ¡Dispara, dispara, dispara, dispara! Apretó el gatillo una, dos veces y vio los impactos. Un trozo de la solapa de su abirijo saltó en pedazos cuando la bala se hundió debajo de su garganta y un poco hacia un lado, y el segundo proyectil atravesó por completo un lado de la garganta. El monstruo dio otro paso sin que apareciera el menor rastro de emoción en sus rasgos tallados en piedra, con el puño todavía en alto en busca de un objetivo con la intención de aplastarlo. El agujero negro y humeante en su garganta no está... no está sangrando... ¡Oh, mierda! Claire sintió un acelerón en su cuerpo debido a la descarga de adrenalina provocada por el terror y apuntó la pistola hacia el corazón de la criatura. Apretó el gatillo una y otra vez cuando el gigante daba otro paso avanzando hacia la lluvia de proyectiles sin ni siquiera pestañear. Claire perdió la cuenta de los disparos, incapaz de creer que siguiera avanzando hacia ella, que estuviera a menos de tres metros mientras los proyectiles estrellaban contra su mastodóntico pecho. La pistola se quedó sin balas, justo en el momento en que el monstruo dejó de dar sus enormes pasos y comenzó a bolearse como un enorme tronco mecido por el viento. Claire sacó otro cargador de su chaleco sin apartar la vista del oscilante monstruo y manoteó intentando meterlo en la pistola mientras su cerebro procuraba darle un nombre a aquel aborto andante. ¿Terminator? ¿El monstruo de Frankenstein? ¿El doctor malvado? ¿El señor X? Fuese lo que fuese, las más de siete balas semiperforantes que habían atravesado su pecho habían cumplido su misión. La tremenda criatura cayó poco a poco y en silencios a la derecha, desplomándose contra la pared ennegrecida por el humo. Se quedó allí, medio reclinada, sin caer tumbada pero sin moverse tampoco. Cayó en un ángulo raro. Eso es todo, pero está muerto. Solo se ha quedado así por su propio peso. Claire no se acercó y mantuvo su arma apuntada hacia el gigante inmóvil. ¿Había sido él quien había gritado de esa manera? No lo creía, a pesar de su aspecto inhumano y poderoso. No era el demonio, furibundo y primitivo que debía haber lanzado aquel grito en su búsqueda de sangre. Este ser era más bien una máquina sin alma, una carne sin sangre que podía hacer caso omiso al dolor o aceptarlo sin problemas. Ya está muerto. Así que ya no importa, susurró Claire, tanto para tranquilizarse a sí misma como para cortar la interminable sucesión de pensamientos sin sentido. Tenía que pensar que averiguar qué era aquello. Eso no era alguna especie de zombie mutante. Así que, ¿qué demonios era? ¿Por qué no había caído antes? Casi había vaciado un cargador completo. ¿Habría alguien oído los disparos? Quizás Sherry o Irons o incluso Leon. Quizás alguno de ellos o cualquiera que estuviera rodeando todavía por la comisaría lo habría oído y se acercaría para saber quién era. Debería quedarse allí. La criatura a la que ella había comenzado a llamar como el Señor X o Mr. X ya no respiraba, y su musculoso cuerpo estaba inmóvil, con los ojos cerrados y el rostro inerte como la máscara de la muerte. Claire se mordió el labio inferior mientras contemplaba a la increíble criatura medio apoyada en la pared e intentaba pensar en algo con claridad en mitad de sus aterradas sensaciones. Cuando vio en sus ojos algo, algo raro, sus ojos se abrían. Sus brillantes ojos negros y rojos volvían a pestañear, sin mostrar gesto alguno de esfuerzo o dolor. El Señor X se inclinó hacia atrás para recuperar el equilibrio y ponerse de pie, bloqueando todo el pasillo y levantando de nuevo sus gigantescas manos. Con un tremendo movimiento, balanceó los brazos y sus puños atravesaron velozmente el aire, pasando a escasos centímetros de aquella, justo cuando trastrabillaba, dando un paso atrás. El impulso fue suficiente para que dos manos atravesaran la pared con la que había estado apoyada momentos antes. El impacto hizo que los dos puños se enterrasen en sus brazos y quedasen atascados con la madera, y la escayola hasta los codos. ¡Mi cuervo! ¡Podría haber sido mi cuervo! Si huía hacia la oficina de Irons, quedaría atrapada. Sin pensarlo dos veces, Claro echó a correr hacia el Señor X, pasando como una exhalación a su lado, y su brazo llegó a rozar su abrigo. Con su corazón perdiendo un latido cuando el tejido rozó su piel. Siguió corriendo, dobló a la escalera, a la izquierda, y atravesó lo que quedaba del pasillo cargado de humo, intentando recordar qué había detrás de la sala de espera. Intentando no oír los inconfundibles ruidos de movimiento a su espalda cuando el Señor X sacó de un tirón sus brazos de la pared. ¡Dios! ¿Qué es eso? Claire llegó a la sala de espera y cerró la puerta tras de sí de golpe, mientras seguía corriendo y decidió que ya lo pensaría más tarde. Corrió, sin dejar de pensar en otra cosa que no fuera cómo lograr correr con mayor rapidez aún. Ben Bertolucci estaba oculto en la última celda de la habitación más alejada del garage, metido en un pequeño camastro de metal y roncando con fuerza. Ada mantuvo la expresión de su cara cuidadosamente neutral y dejó que Leon lo despertara. No quería parecer ansiosa por hablar con él, y si algo había aprendido en sus relaciones con los hombres era que siempre resultaba más fácil manejarlos si creían que estaban al mando. Ada miró a Leon, con una paciencia que en realidad no sentía y esperó. Habían regresado a una perrera vacía y un sinuoso pasillo de cemento antes de encontrarlo, y aunque el aire estancado apestaba a sangre y a poberdumbre, no habían tropezado con ningún cuerpo. Lo que era extraño, si se tenía en cuenta la matanza que ella sabía. Se había producido en el garage. Pensó en preguntarle a Leon si él sabía lo que había pasado, pero luego decidió que cuanto menos hablara, sería mejor. No tenía sentido que él se acostumbrara a que ella estuviera cerca. Había visto un portillo de acceso a las zonas inferiores en una de las perreras, después de ver una palanqueta en un armario abierto cercano, cuando por fin había visto a Bertolucci roncando delante de ellos. Pensó que por fin la situación empezaba a ser, o al menos, a estar bajo control. Déjame adivinar, dijo Leon en voz bien alta, aunque extendía la mano para golpear los barrotes de metal con la culata de su pistola. Tú debes de ser Bertolucci, ¿verdad? Levántate ahora. Bertolucci gruñó y se levantó lentamente para quedarse sentado por último mientras se frotaba la barba sin afeitar en varios días. Aida resistió la tentación de sonreír al verlo con aquel aspecto tan horrible, con las ropas completamente arrugadas y su lacia coleta despeinada, mirándolos a ella y a Leon con el entrecejo fruncido y el aspecto de estar algo confuso. Pero todavía lleva puesta su corbata. El pobre idiota probablemente piensa que le da más apariencia de periodista. ¿Qué quieren? Estoy intentando dormir. Parecía malhumorado, y Aida tuvo que contener de nuevo su sonrisa. Se lo merecía por ser tan difícil de encontrar. Leon la miró, también con aspecto de estar un poco confundido. ¿Es este el tipo que buscas? Ella sintió, y de repente se dio cuenta de que Leon probablemente quería o creía que Bertolucci era un preso. La conversación disiparía rápidamente aquella idea, pero ella no quería que Leon supiera más de lo necesario, de modo que tendría que escoger con cuidado sus palabras. Ben, dijo mientras imprimía sus palabras con un ligero tono de desesperación. Les dijiste a los agentes que sabías lo que estaba ocurriendo en la ciudad, ¿verdad? ¿Qué les dijiste? Bertolucci se puso en pie y se quedó mirándola, frunciendo los labios. ¿Y quién demonios eres tú? Aida hizo caso omiso del comentario y subió un grado su tono de desesperación, pero solo un poco. No quería pasarse en su actuación como hembra indefensa. Aquello no pegaba nada con el hecho de que hubiera sobrevivido durante tanto tiempo. Estoy intentando encontrar a… un amigo mío, John Howe. Trabajaba en una oficina de Umbrella con sede en Chicago, pero desapareció hace unos cuantos meses, y me han dicho que estaba aquí, en esta ciudad. Dejó la frase en el aire, observando con detenimiento la expresión de Bertolucci. Estaba claro que sabía algo, pero ella no creía lo que fuese a soltar con tanta facilidad. No sé nada, repuso con un tono de voz gruñón y áspero, y aunque lo supiera, ¿por qué iba a decírtelo? Muy original. Si el policía no estuviera estorbando aquí, probablemente te dispararía aquí mismo y ahora. La verdad es que ella sabía que en realidad no lo haría. No le gustaba matar por matar, o por pura diversión, y pensaba que probablemente obtendría toda la información que necesitaba con alguno de sus métodos más persuasivos. Si sus considerables encantos femeninos no funcionaban, siempre le quedaba el recurso del tiro en la rodilla. Por desgracia, no podía hacer nada con el agente Leon por allí cerca. No había planeado su encuentro, pero por el momento no le quedaba más remedio que permanecer a su lado. Era bastante obvio que al agente de policía no le había gustado ni un pelo la respuesta de Bertolucci. —Bueno, yo voto porque lo dejemos aquí adentro —dijo con voz molesta, dirigiéndose a Aida, pero sin dejar de mirar a Bertolucci, con un gesto de irritación más que evidente. Bertolucci sonrió a medias mientras metía una mano en uno de sus bolsillos y sacaba un manojo de llaves plateadas, las llaves de la celda en su correspondiente llavero circular. Aida no se sorprendió, pero Leon pareció aún más enojado. —Por mí está perfecto —dijo Bertolucci con aire satisfecho. —De todas maneras, no pienso abandonar esta celda. Es el lugar más seguro de todo el edificio. Por ahí rondan otros seres que no son zombies. Pueden creerme. Por el modo en que lo dijo, Aida pensó que probablemente tendría que matarlo de todas maneras. Las instrucciones de Trent habían sido muy claras. Si Bertolucci sabía algo sobre el trabajo de Birkin con el virus G, debía eliminarlo. No conocía el motivo exacto. Ni siquiera estaba segura de sospecharlo. Pero esa era su misión. Si lograba quedarse unos cuantos momentos a solas con él, podría asegurarse de cuánto sabía realmente. La cuestión era, ¿cómo lograrlo? No quería tener que dispararle a Leon. Por regla general, no mataba a gente inocente. Y además, le gustaban los policías. No es que fuera necesariamente el tipo de personas más inteligentes con las que se hubiera encontrado, pero cualquiera que aceptara un trabajo en el que era necesario poner la propia vida en juego, merecía su respeto. Y para colmo, tenía buen gusto por lo que se refería al armamento. La Desert Eagle era una elección excelente, una de las mejores de su lista. Así que, ¿por qué lo racionalizas todo? Si lo desvisto y luego regreso, no significa que me esté volviendo blanda. Un aullido inhumano y repleto de violenta ferocidad resonó en el tenso silencio. Ada se giró inmediatamente con la breta en alto, apuntando hacia la puerta que llevaba la salida a través de la zona de celdas vacías. Fuese lo que fuese, era algo que estaba en el sótano. ¿Qué fue eso? Preguntó Leon a su espalda con un susurro. Ada deseó conocer la respuesta. El eco todavía resonante de la que el feroz aullido no se parecía a nada que hubiera oído antes en toda su vida. Y nada para lo que ella estuviera preparada para huir, aún sabiendo cómo sabía que se consistían los experimentos, Mbrella. Como ya se los dije antes, no pienso abandonar esta celda, repitió Bertolucci con voz ligeramente temblorosa. Ahora lárguense, antes de que atraigan a esa cosa hacia mí. Cobarde rastrero. Mira, es posible que yo sea el único policía que queda con vida en este edificio, le dijo Leon. Algo en la mezcla de miedo y fuerza en el tono de voz hizo que Ada mirara hacia atrás, hacia él. La mirada de la gente estaba fija en Bertolucci, y sus ojos azules mostraban una expresión dura y aguda. Así que si quieres seguir con vida, tendrás que venir con nosotros, ¿entiendes? Olvídalo, respondió Bertolucci con brusquedad. Me quedaré aquí hasta que lleguen los refuerzos, y si son listos, harán exactamente lo mismo. Leon menió lentamente la cabeza. Pueden pasar días antes de que llegue alguien, así que nuestra mejor oportunidad de sobrevivir es encontrar un modo de salir de Rock City. Sí, y ya has oído eso huchido, ¿verdad? ¿De verdad quieres recibir una visita de esa criatura, aquí? Estaba impresionada. Algunas de las criaturas más monstruosas creadas por Umbrella estaban cerca de ellos en ese instante, y Leon estaba intentando salvar el despreciable pellejo del periodista. Me arriesgaré, dijo Bertolucci. Buena suerte en lo de salir de aquí. ¿En serio que van a necesitarla? El desastrado periodista se acercó hasta los barrotes y paseó su mirada del uno al otro mientras se pasaba la palma de la mano por el grasiento cabello. Escuchen, dijo con voz más amable. Existe una perrera en la parte trasera del edificio que tiene un portillo de acceso. Pueden llegar hasta las alcantarillas desde allí. Probablemente es del modo más rápido de salir de la ciudad. Ada suspiró en su interior. Estupendo. Se acabó su ruta secreta de acceso a los laboratorios de Umbrella. Si dejaba atrás a Leon y lo despistaba, solo tardaría cinco minutos en encontrarla de nuevo. Bueno, siempre puedes matarlo. Si no, queda más remedio. También puedes despistarlo en el interior de las alcantarillas y regresar luego por Bertolucci mientras él te despeja el camino. A diferencia de Bertolucci, no quería ver ni de lejos a la criatura que había lanzado aquel aullido espantoso. Y ahora que sabía que el periodista no se iba a mover de allí, el siguiente paso lógico era despistar al policía. En serio que hay que ver las cosas que llegó a hacer para evitar inútiles derramamientos de sangre. Muy bien, voy a comprobarlo. Dijo. Y sin esperar la respuesta de Leon, se dio vuelta y echó a correr hacia la puerta. ¡Eyda! ¡Eyda, espera! Ella hizo caso omiso de sus gritos y pasó corriendo al lado de los calabozos hasta llegar al frío garage, aliviada al ver que el pasillo todavía estaba despejado y también sintiéndose un poco nerviosa por su repentina resistencia a simplificar la situación. El asunto sería mucho más fácil si se limitaba a eliminarlos a ambos. Era una decisión que habría tomado sin dudarlo ni un segundo si las circunstancias hubieran sido diferentes. Pero estaba harta de ver tanta muerte. Harta y cansada y asqueada con Umbrella por lo que habían llegado a realizar. No iba a matar al policía, a menos que no le quedara más remedio. ¿Y qué va a ocurrir si llega el momento de tener que hacerlo? ¿Y si dada el caso de que tuviera que elegir entre la vida de un inocente y el éxito de mi trabajo? El solo hecho de estar haciéndose aquella pregunta le indicaba más sobre su estado mental de lo que estaba dispuesta a admitir. Llegó a la puerta de la perrera e inspiró profundamente, expulsando todo rastro de duda en su mente. Entró en las alcantarillas para esperar a Leon Kennedy. Capítulo 14 Era tan bella, incluso muerta. Beverly Harris estaba radiante, pero Irons no podía arriesgarse a que se despertara mientras él no estaba mirando. Dobló con mucho cuidado su cuerpo y lo metió en el armario de piedra que había debajo del lavadero. Lo cerró con el vestillo mientras se prometía a sí mismo que volvería más tarde por ella en cuanto tuviera tiempo. Ella sería el animal más exquisito que jamás hubiera transformado. Eternamente perfecta en cuanto lo hubiera preparado de la manera adecuada. Era un sueño hecho realidad. Si tengo tiempo, si me queda tiempo. Sabía que estaba compadeciéndose a sí mismo de nuevo, pero no había nadie más con quien desahogarse. Nadie que se diera cuenta de la enorme magnitud de todo lo que había sufrido. Se sentía fatal, triste y furioso y solo, pero también sentía que por fin la situación se había aclarado de forma definitiva. Él se había dado cuenta. Por fin se había dado cuenta de por qué lo perseguían y aquel conocimiento le había permitido concentrarse. Por deprimente que fuera la verdad, al menos, ya no estaba perdido. Umbrella. Una conspiración de Umbrella para destruirme. En eso ha consistido todo esto. Irons se sentó en la desgastada y manchada mesa del santuario, su lugar privado y especial, y se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que la joven viniera por él. Aquella que tenía aquel cuerpo tan atlético, aquella que se había negado a darle su nombre. En cierto modo, ella era la responsable de la claridad mental que acababa de encontrar. Se trataba de una ironía que no podía evitar apreciar. Había sido su repentina aparición la que le había proporcionado una visión de la verdad. Ella lo encontraría, por supuesto. Era una espía de Umbrella y era bastante obvio que Umbrella llevaba mucho tiempo vigilándolo. Probablemente tenían listas de todo lo que poseía, tomos enteros informes de resultados psicológicos, incluso copias de sus cuentas bancarias. Todo tenía sentido ahora que había dispuesto de un poco de tiempo para pensar. Él era el hombre más poderoso en todo Raccoon City y Umbrella había planeado su caída hasta el más mínimo detalle. Había programado cada golpe bajo para causarle la mayor agonía posible. Irons se quedó mirando sus tesoros, sus herramientas y sus trofeos dispuestos en las estanterías que tenía frente a él, pero no sintió el orgullo habitual que le inspiraban. Todos aquellos huesos pulidos eran simplemente algo que mirar mientras su mente funcionaba, absorbido como estaba por la traición de Umbrella. Unos cuantos años antes, cuando había comenzado a aceptar el dinero para cerrar los ojos ante los delitos de la compañía, todo había sido diferente. En aquel entonces, todo lo había pasado en la política, en encontrar su hueco en la estructura del poder que realmente controlaba Raccoon City y todo había funcionado a la perfección durante mucho tiempo. Su carrera había progresado, había logrado el respeto de los demás funcionarios y de los ciudadanos por igual y sus inversiones habían dado frutos en la mayoría de los casos. La vida había sido completamente maravillosa y entonces apareció Birking, William Birking, la neurótica de su mujer y la bastarda de su hija. Después del escape del virus a la mansión Spencer, Cassie se había convencido de que los Stars y el maldito Capitán Wesker habían sido los causantes de todos los problemas, pero ahora veía con mayor claridad que había sido la llegada de Birking y de su familia. Hacía ya casi un año, lo que había dado comienzo a su racha de mala suerte. La destrucción de la mansión Spencer solo había precipitado la situación. Era muy probable que Umbrella lo hubiera estado vigilando desde el día que conocía a Birking. Al principio solo lo habían vigilado, observándolo, instalando micrófonos y cámaras. Los espías habrían llegado más tarde. Los Birking habían llegado a Raccoon City para que William hallara una síntesis superior del virus T, basándose en las investigaciones que se habían llevado a cabo en los laboratorios de la mansión Spencer. William era a veces muy peculiar y muy desagradable, pero desde el principio le cayó bien a Irons. William había sido el chico prodigio de Umbrella, pero al igual que Irons, no era del tipo de persona que se vanagloriaba de su posición. William era un hombre humilde, interesado solo en llevar su máxima capacidad todo su potencial intelectual. Ambos habían estado demasiado ocupados para desarrollar una amistad profunda, pero habían sentido un respeto mutuo. A menudo, Irons se había percatado de que William lo admiraba. Y mi mayor error fue permitirlo, permitir que mi voluntad hacia él entubiara mis instintos, y aquello impidió que me diera cuenta de que me estaban vigilando a todas horas y desde el principio. La pérdida de los laboratorios de la mansión Spencer había sacudido con bastante fuerza la jerarquía de Umbrella, y solo unos cuantos días después de la explosión, Annette Birking se había puesto en contacto con él para entregarle un mensaje de su marido y para pedirle un favor. Birking estaba preocupado por la posibilidad de que Umbrella le exigiera que entregara la nueva síntesis, el virus G, antes de que estuviera realmente lista. Al parecer estaba bastante insatisfecho con las aplicaciones sufridas por su trabajo anterior. Tenía algo que ver con la prohibición de Umbrella de que perfeccionara el proceso de replicación, pero no lo encontraba con exactitud. Umbrella deseaba recuperarse del desastre económico que había supuesto la pérdida de la mansión Spencer y que todavía no había sido puesta a prueba. Birking le había pedido ayuda a través de Annette y le había ofrecido un pequeño incentivo económico para que todo fuera justo. Por cien mil de los grandes, lo único que tenía que hacer era ayudarlo a mantener oculto el virus G. En resumen, vigilar la posible presencia de espías de Umbrella y no perder de vista a los miembros supervivientes de los STARS para impedir que efectuaran más descubrimientos sobre sus investigaciones. Era todo. Cien mil dólares por hacer algo que ya estaba realizándose. Vigilar mi ciudad y no perder de vista a ese pequeño grupo de problemáticos rebeldes. Fácil. Dinero fácil. Y tendría más si todo había salido o hubiera salido como estaba planeado. Pero se trataba de una maltreta. Se trataba de una maldita trampa. Una trampa de Umbrella. Irons se había metido de cabeza en ella. Y fue en ese preciso momento cuando Umbrella comenzó a conspirar contra él, utilizando toda la información que ya había reunido para sellar su destino. De otro modo, ¿cómo era posible que todo empezase a ir tan mal con tanta rapidez? Los STARS habían desaparecido después de lo que había hecho Birking. Y antes de que tuviera tiempo siquiera de estudiar y evaluar la situación, los ataques caníbales comenzaron de nuevo. Apenas le había dado tiempo de aislar a Raccoon City antes de que todo se fuera al carajo. Y todo porque quise ayudar a un amigo. Y nada menos que para mayor beneficio de la compañía. ¡Qué trágico! Irons se puso en pie y comenzó a andar lentamente en círculos alrededor de la mesa de corte, recorriendo con el dedo los tajos y los cuchillos marcados con la madera. Detrás de cada una de aquellas señales había una historia, el recuerdo de un logro. Sin embargo, tampoco esta vez pudo encontrar consuelo en ello. El tranquilo y fresco ambiente del santuario todavía lo relajaba. Era donde practicaba sus aficiones, donde realmente era capaz de ser el mismo. Pero aquello se había acabado. Todo se había acabado. Umbrell había logrado arrebatárselo, lo mismo que le había arrebatado la ciudad. Tan descabellado era pensar que habían soltado su propio virus en la ciudad para derribarlo, para lograr quitarle el poder y que luego habían enviado a la chica de pelo castaño y de escasas ropas para burlarse de él. Si no, ¿cómo era tan atractiva? Ellos conocían sus debilidades y estaban dispuestos a sacar partido de ellas en un intento por impedir que le quedara la mínimo de dignidad. Y dentro de poco vendrá por mí. Quizás seguirá jugando a ser inocente e ingenua. Tal vez todavía intente seducirme con su aspecto de indefensión. Una asesina de umbrella, una espía y una profesional. Eso es lo que es. Probablemente se estaba riendo de mí tras su linda cara. Quizás el escape había sido de verdad un accidente. William Burking había mostrado un aspecto un poco paranoico y exhausto la última vez que se habían visto. Y además, los accidentes ocurren incluso en la mejor de las condiciones. Y no digamos en aquellas. Pero los demás eran hechos demostrados y no cabía otra posibilidad para explicar la completa ruina en que se había convertido su vida. Aquella chica iba a ir por él. La había enviado a Umbrella y la había enviado para asesinarlo. Y no se conformaría con eso. Oh, no. Encontraría a Beverly y la profanaría de algún modo. Solo para asegurarse de que no quedaba nada de lo que para él representaba algo en la vida. Irons miró alrededor la pequeña estancia que había sido completamente suya deteniendo la mirada en sus instrumentos que estaban pulidos por el uso así como mobiliario impregnados por los familiares aromas de desinfectante y del formol que también emanaban de las rugosas paredes de piedra. Mi santuario mío recogió la pistola que estaba sobre su mesa de cortes especiales la BP-70 que todavía era suya y sintió que una sonrisa amarga curvaba sus labios. Su vida se había acabado se había dado cuenta de ello todo aquel asunto había comenzado con Birking y acabaría allí por su propia mano pero todavía no todavía no la chica vendría a buscarlo él la mataría antes de despedirse definitivamente de Beverly antes de admitir su derrota pegándose un tiro pero antes él se encargaría personalmente de que la asesina entendería todo lo que él había llegado a sufrir ella pagaría en sus propias carnes cada una de las torturas por las que él había tenido que pasar y la factura infligiría en sus músculos y en sus huesos todo el dolor que él fuera capaz de causarle iba a morir pero no moriría solo y no sino oír a la chica gritar de agonía creando así una voz para la muerte de sus sueños una voz tan clara y auténtica que su hueco llegaría incluso a los negros corazones de los ejecutivos que lo habían traicionado la oficina de los stars estaba vacía y desordenada además de fría y de cubierta de polvo pero Claire se resistía a marcharse después de su atropellada y aterrorizada huida a través de los vacillos repletos de cadáveres de la segunda planta encontrar el lugar donde su hermano había pasado sus horas de trabajo durante tantos días la habían dejado débil por la sensación de alivio el señor X no la había seguido y aunque estaba ansiosa por encontrar a Leon y por ayudar a Sherry descubrió que estaba retrasándose a propósito que tenía miedo de salir de nuevo a los fríos pasillos sin vida y que dudaba en abandonar el único lugar donde sentía la presencia de Chris ¿dónde estás hermano? ¿qué voy a hacer? zombies y fuego muerte tu estrambótico jefe Irons y esa pequeña niña perdida y justo cuando pensaba que esta enloquecida situación no podía empeorar tengo que enfrentarme al ser que no quería morir la locura de todas las locuras ¿cómo voy a superar todo esto? se sentó en la mesa de Chris y se quedó mirando la pequeña tira de fotografías en blanco y negro que había encontrado en uno de los cajones de las mesas las cuatro instantáneas eran de ellos gesticulando y poniendo caras en un fotomatón un recuerdo de la semana que habían pasado juntos en Nueva York las últimas navidades el hallazgo de esas fotografías casi la había hecho llorar y todo el miedo y la confusión que había contenido surgieron por fin al ver su sonrisa encantadora sin embargo cuando más miraba su cara o bien la imagen de ellos dos riendo y pasándolo bien mejor se sentía no contenta ni siquiera bien y no menos temerosa de lo que se afecinaba simplemente mejor más tranquila más fuerte ella lo quería a rabia y sabía que dondequiera que él se encontrara también estaría pensando en ella y si los dos habían sido capaces de sobrevivir a la terrible pérdida de sus padres de reconstruir sus vidas y de compartir unas locas navidades a pesar de no tener un hogar propiamente dicho al que ir podrían enfrentarse a cualquier situación ella podría serlo podría y lo haría encontraré a Sherry y a Leon y si Dios quiere encontraré a mi hermano y todos juntos vamos a salir de aquí de Raccoon City la verdad es que tampoco le quedaba otra opción pero necesitaba pasar por todo el proceso de la aceptación de su escasez de opciones para poder actuar había oído decir que el valor no era la ausencia de miedo sino la aceptación de ese miedo y de hacer lo que fuese necesario en ese momento en cuanto estuvo sentada y se quedó pensando en Chris creyó estar preparada para hacerlo Claire inspiró profundamente se metió las fotografías en el chaleco y se alejó de un pequeño salto de la mesa no sabía hacia dónde se dirigía el gran señor X pero no parecía del tipo de persona que se quedan a esperar volvería a la oficina del jefe Irons y comprobaría si Sherry había regresado allí no Irons ya puestos si el señor X todavía estaba por allí siempre podría echar otra vez a correr además debería haber registrado su despacho en busca de alguna información sobre los stores porque aquí no hay nada que me indique qué ha pasado con ellos echó un último vistazo alrededor de en medio de pie deseando que la oficina de los stores le hubiera proporcionado algo más de información lo único que había encontrado era un libro detrás de la mesa de Chris según indicaba la tarjeta de biblioteca que estaba en una de sus solapas pertenecía a Jill Bown Time Claire no la había conocido personalmente pero Chris le había hablado de ella un par de ocasiones y había mencionado que era muy buena tiradora con la pistola también es mala suerte que no haya dejado ninguna en el cajón de su mesa estaba claro que los miembros del equipo habían retirado todo el material de importancia después de que lo suspendieran aunque todavía quedaba un número sorprendente elevado de objetos personales desde fotografías enmarcadas hasta tazas de café con el nombre de cada uno había descubierto cuál era la mesa de Barry casi en el mismo momento en que entró gracias a la maqueta de pistola de modelismo semi acabada que había en ella Barry Burton era uno de los mejores amigos de Chris un tipo enorme como un oso y con una enorme afición a las armas Claire tuvo la esperanza de que dondequiera que se encontrara Chris Barry se hallaría cerca de él protegiéndole la espalda a ser posible con un lanzacohetes y hablando de eso sobre todo lo que necesitaba encontrar era otra arma o incluso más munición para la que tenía en ese momento solamente le quedaba un cargador con 13 balas un cargador completo y cuando se le acabaran estaría lista de papeles quizá debería detenerse a registrar alguno de los cadáveres en su camino de regreso al ala este incluso a lo largo de su alocada oída se había fijado que en algunos de los cuerpos pertenecientes a los policías podía ver alguno de ellos y también que su pistola era de la de ordenanza en algunos de ellos a Claire no le gustaba ni un pelo la idea de tocar alguno de aquellos cuerpos muertos pero quedarse sin munición era mucho peor sin duda sobre todo si tenía en cuenta que el señor X todavía estaría dando vueltas por la zona Claire se dirigió a la puerta y la abrió intentando organizar sus pensamientos al mismo tiempo que se asomaba al sombrío pasillo dejar atrás la oficina de su hermano puso a prueba su resolución y fuerza de voluntad tuvo que reprimir su estremecimiento cuando recordó la imagen del señor X mientras cerraba la puerta a su espalda sintiéndose de repente vulnerable de nuevo giró a la derecha y comenzó a regresar hacia la biblioteca decidió que no pensaría en el gigante a menos que fuese estrictamente necesario y que no volvería a hacer pasar por su mente el recuerdo de aquellos ojos inhumanos y sin expresión o el modo en que había alzado su terrible puño como si estuviese dispuesto a destruir todo lo que encontrara en su camino así que deja de pensar en ello en ese bueno en su lugar piensa en Sherry piensa en cómo conseguir de una puñetera vez algo más de munición o en cómo manejar a Irons la próxima vez que lo veas bueno eso si lo encuentras piensa en cómo mantenerte viva el oscuro pasillo de madera giraba de nuevo a la derecha delante de ella y Claire intentó prepararse para la tarea que le esperaba si la memoria no le fallaba había un policía muerto justo al doblar la esquina como si no pudiera adivinarlo por el olor tendría que registrarlo no presentaba un aspecto demasiado asqueroso bueno al menos a ella no se le había parecido eso dobló la esquina y se quedó inmóvil mirando incrédula el estómago se le encogió y le indicó que estaba en peligro antes incluso de que sus sentidos se lo advirtieran el cuerpo sobre el que había estado saltando en su huida hacia las oficinas de los stars ya solo era un montón de carne destrozada con unos cuantos huesos que sobresalían aquí y allá entre los ensangrentados restos y los jirones de su uniforme le había desaparecido la cabeza aunque no estaba segura de si se la habían arrancado o la habían machacado hasta convertirla en una pulpa irreconocible parecía que alguien había pasado con un hacha o con un martillo pilón por allí y se había dedicado a mutilar el cuerpo hasta dejarlo irreconocible durante los breves minutos que habían transcurrido desde que ella había pausado por allí y lo había convertido en poco más que una machaca con relieve sobre el suelo pero ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde? no oí nada algo se movió una sombra leve y veloz pasó por encima del resto aplastado a unos 10 metros de donde se encontraba ella y al mismo tiempo Claire oyó un extraño sonido rasposo con una respiración miró hacia atrás sin estar segura todavía de lo que veía o oía aquella respiración jadeante y el clack de las garras chocando contra la madera las propias garras y gruesas curvas las garras de una criatura que no podía existir era grande del tamaño de una persona adulta pero aquel era el único parecido y era un ser tan imposible que su mente solo fue capaz de admitirlo por partes mientras esforzaba por unirlas para verlo por entero la carne sonrosada e hinchada de la criatura desnuda y de largos miembros que colgaba del techo el tejido blando blanco y grisáceo de su cuerpo parcialmente al aire los agujeros rodeados de cicatrices donde deberían de haber estado los ojos la criatura echó hacia atrás su redonda cabeza y su amplia mandíbula se abrió un grueso hilo de baba oscura salía de ella y cayó salpicando sobre lo que quedaba del policía aquello comenzó a extender su lengua una lengua rosada del mismo grosor de una anguila con la superficie rugosa y brillante por la humedad salió siguió saliendo y saliendo y dejó de ser una lengua para transformarse en una serpiente que se desenruzcaba siguió saliendo y saliendo y dejó de ser una lengua para transformarse en una serpiente que se desenrollaba y se danzaba de un lado a otro era tan larga que incluso atravesó la carne podrida del cadáver todavía incapaz de moverse Claire se quedó mirando con una horrorizada expresión de incredulidad como aquella lengua increíble se enroscaba de nuevo con rapidez esparciendo gotas de sangre por el aire todo aquel movimiento solamente había durando un segundo pero el tiempo parecía haberse detenido el corazón desbocado de Claire latía con tanta velocidad que todo lo demás ocurría en cámara lenta incluso la caída de la criatura al suelo de madera girando en mitad del aire para aterrizar en una postura agachada sobre el cuerpo mutilado del policía la criatura abrió de nuevo la boca y aulló y Claire pudo moverse por fin cuando el extraño y agudo aullido y grito surgió de la garganta de aquel monstruo por fin pudo apuntar y disparar el rugido del arma de 9 milímetros apagó el aullido que resonaba por el estrecho pasillo y la criatura salió disparada hacia atrás todavía chillando con aquel grito agudo y sus garras agitaron en el aire los movimientos espamódicos de sus patas arrancaron grandes trozos ensangrentados del cuerpo destripado y Claire vio un pedazo de cuero cabelludo desgarrado con la oreja todavía intacta estrellarse con un sonido húmedo contra la pared y quedarse allí pegado un momento antes de deslizarse lentamente hacia el suelo la criatura logró poner sus patas bajo su cuerpo de algún modo y se lanzó hacia adelante con un salto avanzó corriendo hacia ella como una araña sobre sus patas a toda velocidad agarrándose al suelo de madera con sus terribles garras mientras continuaba chillando Claire disparó de nuevo sin darse cuenta de que ella también estaba chillando otros tres proyectiles estrellaron contra el ser que se lanzaba contra ella medio agazapado sobre sus patas y atravesaron la materia gris que sobresalía de su cráneo abierto iba a morir se le echaría encima en menos de un segundo y la destrozaría sus garras ya estaban a escasos centímetros de sus piernas y entonces tan repentinamente como había comenzado el ataque cesó todos los miembros de su fibroso cuerpo se estremecieron y se desplomaron mientras un líquido grisáceo brotaba de los agujeros de su cabeza al mismo tiempo que sus garras rascaban la madera del suelo formando un tatuaje frenético la criatura lanzó un gemido susurrante al final y por fin murió esta vez no había posibilidad de error le había agujereado el cerebro y no se levantaría de nuevo se quedó mirando al monstruo mientras su pasmada mente intentaba relacionarlo con algún animal que conociera o incluso con algún ser mitológico pero dejó de intentarlo al cabo de unos momentos al darse cuenta de que era imposible aquello no era una criatura natural y ahora que estaba tan cerca también pudo olerla era un olor menos penetrante que el de los zombies era un hedor más sacrio con un ligero tono aceitoso más químico que animal ya podría oler a galletas de chocolate me importa una mierda Raccoon City está repleta de monstruos así que ya siento bueno va siendo hora de que dejes de quedarte pasmada cada vez que veas uno de ellos el tono autoritario de su conciencia no era demasiado convincente por mucho que quisiera sentirse decidida y valiente que quisiese hacer pasar sus piernas una por una encima de aquella criatura monstruosa y seguir con su plan se quedó allí de pie unos instantes considerando muy seriamente la idea de regresar a la oficina de los stores meterse adentro cerrar la puerta con llave y esconderse esconderse hasta que llegase la ayuda allí podría estar a salvo vamos decídete haz algo una cosa u otra pero deja de dudar y de lloriquear porque ya no se trata solo de ti también estará Sherry tengo que tiene que estar a salvo de todo esto quiere sobrevivir a costa de su vida el momento de duda pasó Claire pasó con cuidado por encima de la criatura procurando no rozar ni siquiera su roja carne al descubierto y se agachó al lado de los restos del policía con el cañón de su arma hecho a un lado un desgarrado y ensangrentado trozo de uniforme tragó saliva varias veces con el estómago en la garganta mientras registraba la carne podrida y los huesos rotos esforzándose en no pensar quién había sido el policía o cómo había muerto nada solo le quedaban siete balas pero se negó a dejarlas ahí y en lugar de eso dejó que su desilusión alimentara su determinación de continuar si podía registrar un cuerpo destrozado como ese podía registrar cualquier otro Claire se puso en pie mientras echaba un último vistazo al deforme ser que había matado y luego se dirigió con rapidez hacia el extremo del pasillo había tomado una decisión se acabó el esconderse y el huir llena de miedo como mínimo podría llevarse unos cuantos monstruos por delante lo que elevaría las posibilidades de que Sherry sobreviviera era mejor morir intentándolo que no intentarlo en absoluto no dudaría más ni un maldito instante más capítulo 15 Leon encontró a Aida en la perrera intentando levantar el oxidado portillo de acceso del que les había hablado el periodista había sacado una palanqueta de algún lado y tenía metida su punta bajo el borde de la pesada tapa de metal sus vices perfectamente definidos brillaban ligeramente debido a la capa de sudor mientras esforzaba por empujar la barra hacia abajo había logrado levantar la tapa un par de centímetros pero la dejó caer de nuevo cuando él entró y el poderoso chasquido metálico resonó en la fría y vacía estancia antes de que Leon pudiera decir nada ella dejó a un lado la palanqueta en el suelo de cemento y lo miró medio sonriente frotándose las manos cubiertas de óxido y polvo me alegro que estés aquí no creo que tenga la fuerza suficiente para levantarlo yo sola no había estado seguro antes pero la actitud de fragilidad e indefensión que ella adoptaba no le correspondía estaba procurando engañarlo o al menos lo intentaba con sutileza solo conocía a Ada hace así a veinte minutos pero dudaba mucho que jamás hubiese sentido indefensa en una situación semejante a mí me parece que te las estás apañando bastante bien repuso Leon mientras enfundaba su arma pero no se acercó al portillo para ayudarla se limitó a cruzarse de brazos con el entrecejo ligeramente fruncido no estaba furioso solo tenía un poco de curiosidad además qué prisa tienes pensé que querías hablar con el periodista sobre John tu amigo de un brother su actitud de dama en apuros desapareció en un instante y sus rasgos adquirieron una expresión dura y fría pero no desagradable le dio la impresión de que le estaba permitiendo ver su verdadera personalidad la mujer de personalidad fuerte y de carácter seguro que había conocido en primer lugar Leon se dio cuenta de que la había sorprendido al no apresurarse y ayudarla y aquello le agradó ya tenía bastantes cosas de las que preocuparse por encima tener que procurar evitar ser manipulado por una misteriosa desconocida ella había tenido mucho cuidado en no responder a sus preguntas pero había llegado el momento de que la señorita Wong le explicara unas cuantas cosas al menos Ada se puso de pie y lo miró directamente a los ojos ya lo oíste no va a decirnos nada y con este lugar poniéndose cada vez más peligroso la verdad es que no quiero quedarme por aquí mientras espero a desarrollar una buena conciencia bajó la vista y el tono de su voz suavizó y además ni siquiera sé si John está en Raccoon City lo que sí sé es que no está aquí y quiero salir de la comisaría antes de que los zombies la invadan por completo tenía sentido pero por alguna razón que no podía precisar sentía que ella le estaba ocultando algo se esforzó durante unos cuantos segundos en pensar un modo educado de decirle que se lo contara todo y después después pensó que más le valía enviar al infierno sus dudas en aquellas circunstancias tendría que dejar a un lado las convenciones sociales ¿qué es lo que está pasando Eida? ¿sabes algo que no me estás contando? ella levantó la vista y lo miró fijamente a los ojos y Leon tuvo de nuevo la impresión de que había vuelto a sorprenderla pero su mirada fría y tranquila se veía tan indescifrable como siempre solo quiero salir de aquí dijo y la sinceridad de su respuesta estaba fuera de toda duda aunque no se creyese en nada de lo demás que había dicho al menos eso último era verdad por completo ojalá fuera tan fácil como decirlo pero está Claire e incluso Ben nuestro desconocido desagradable y Dios sabe cuantos más Leon me neó la cabeza en un gesto negativo no puedo irme ya lo he dicho antes es posible que sea el único policía que quede en todo el edificio y si todavía hay gente con vida por aquí mi deber es intentar al menos ayudarla y creo que lo mejor sería que te quedaras conmigo Ada lo miró con otra de sus sonrisas a medias aprecio de veras tu preocupación por mi seguridad pero puedo cuidarme de mí misma él no lo ponía en duda pero tampoco quería ver puesta a prueba su habilidad para sobrevivir bueno puede que quizás él tampoco fuera un veterano encallecido pero había sido entrenado para enfrentarse a situaciones de crisis al fin y al cabo era parte de su trabajo además admítelo has perdido Claire no pudiste ayudar a Branagh y a Ben Bertolucci le importa un bledo a tu supuesta capacidad para protegerlo lo que no quieres es hallarle a Ada para colmo y además no quieres estar tú solo tampoco Ada pareció darse cuenta de lo que estaba pensando y antes de que Leon pudiera contestarle con un argumento convincente se acercó hasta él y le puso una mano en el brazo el brillo de humor desapareció de sus ojos sé que quieres cumplir con tu trabajo aquí pero tú mismo lo has dicho tenemos que encontrar un modo de salir de Raccoon City para intentar buscar ayuda exterior y las alcantarillas probablemente son el mejor modo de lograrlo el suave contacto lo sorprendió y le provocó una descarga eléctrica en el estómago una inesperada oleada de calor que lo dejó confundido y desorientado logró ocultar su reacción pero a duras penas Ada frunció el entrecejo y continuó hablando ¿qué te parece esta idea? ayúdame a levantar la tapa del portillo de acceso y echemos un vistazo por ahí abajo si el lugar tiene un aspecto peligroso volvemos pero si no tiene mala pinta bueno podemos hablar de nuestro siguiente movimiento ¿no te parece? quiso protestar pero la verdad es que no podía obligarla a hacer nada en contra de su voluntad y también quería demostrarle que no era un tipo machista y sobreprotector sino que era comprensivo y estaba dispuesto a llegar a un acuerdo con ella Leon ¿te suena el nombre de John? esto no es una cita por el amor de Dios así que deja de pensar con las hormonas se sintió incómodo por pensar aquello con la mano de Ada todavía pusada sobre su brazo así que dio un paso atrás y asintió brevemente se agacharon juntos al lado del portillo de acceso y Leon agarró la palanqueta la incrustó en la hendidura bajo la tapa apoyó su peso al mismo tiempo que tiraba hacia atrás y Ada tiró con él la pesada tapa se levantó con un chirriente sonido de metal contra el metal y Leon le echó a un lado dejando el hueco al descubierto y ambos retrocedieron ante el asqueroso olor que salía por botones del negro agujero un hedor asqueroso mezcla de sangre orina y vómitos que demonios que demonios apesta así dijo Leon entre toses Ada se sentó en conclillas con una mano puesta sobre la boca son los cuerpos de los que murieron en el garage deben de haberlos tirado a todos aquí abajo antes de que Leon pudiera preguntarle de qué estaba hablando un grito de puro terror resonó por todo el sótano atravesando incluso la puerta cerrada el grito continuó sin cesar repitiéndose una y otra vez era la voz de un hombre sin duda pero el grito de terror se convirtió de repente en un lastimero huyido de dolor Leon cruzó su mirada con la de Ada y vio que ella también había llegado a la misma conclusión a través de su sorpresa un instante después ambos estaban de pie y corriendo mientras desafundaban sus armas y cruzaron la puerta justo antes de que los gritos cesaran de sonar lo dejé solo no debería haberlo dejado solo atravesaron a la carrera el vacío de los calabozos y el sentimiento de culpabilidad hizo que Leon corriera a mayor velocidad de la que creía posible algo o alguien había logrado llegar hasta Bertolucci y había pasado justo a sus espaldas para poder hacerlo Sherry estaba de pie en mitad del despacho de Irons frotando con los dedos de una mano colgante de la suerte mientras deseaba que Claire regresara había recorrido a gatas una docena de pulverientos túneles para huirte al monstruo y para dejarlo a Claire estaba bastante segura de que lo había logrado no había vuelto a huirlo y finalmente había regresado para descubrir que se había marchado mejor si el monstruo la hubiera encontrado estaría allí muerta y hecha pedazos pero no está aquí aquí no hay nadie Sherry se sentó sobre una mesita baja que había en mitad de la estancia preguntándose qué debía hacer se había acostumbrado a estar sola pero su encuentro con Claire había cambiado aquello Sherry quería verla de nuevo quería estar con más gente quería estar otra vez con sus padres con tanta intensidad que casi le dolía incluso quedarse con el señor Irons estaría bien aunque a Sherry no le gustaba nada de nada solo lo había visto en un par de ocasiones pero era muy raro era presuntuoso y falso y además su oficina le daba miedo aún así estaría dispuesta a aguantar a su lado si eso significaba que ya no estaría sola más tiempo pasos en el pasillo quedaba la oficina donde estaba ella Sherry se puso en pie y echó a correr hacia la puerta abierta que llevaba de vuelta a la sala de las armaduras con la esperanza de que fuera Claire pero preparada para echar a correr de nuevo si no lo era se puso a cubierto detrás de la jamba de la puerta y contuvo la respiración mirando al tigre disecado del pasillo y rezando en silencio la otra puerta se abrió y se cerró oyó unos pasos apagados sobre la gruesa alfombra y tensó su cuerpo preparada para echar a correr otra vez al mismo tiempo que intentaba reunir el valor suficiente para asomar a la cabeza y echar un breve vistazo ¿Sherry? era Claire estoy aquí regresó corriendo al despacho de Irons y allí vio a Claire con el rostro iluminado por una radiante sonrisa Sherry se lanzó a sus brazos abiertos de par en par tan feliz de verla que casi se echó a llorar te he estado buscando le dijo Claire mientras le abrazaba con fuerza no vuelvas a irte corriendo de esa manera ¿de acuerdo? Claire se arrodilló delante de ella sin dejar de sonreír pero Sherry pudo ver en sus ojos grises una sombra de preocupación detrás de aquella sonrisa lo siento respondió Sherry tuve que hacerlo o el monstruo habría venido por nosotras ¿qué aspecto tiene? inquirió Claire un instante después de que su sonrisa desapareciera ¿es algo así como rojo con unas garras enormes? Sherry tragó saliva con dificultad los hombres al revés has visto uno ¿verdad? aunque le pareció increíble en aquella situación Claire sonrió mientras meneaba la cabeza sí eso fue exactamente lo que vi un hombre vuelto al revés buena descripción se cayó y miró a Sherry completamente seria de nuevo y frunciendo el entrecejo ¿hombres? ¿hay más de uno? sí asintió Sherry pero no se parecen en nada al monstruo solo lo he visto una vez por detrás pero es un hombre un hombre muy alto ¿calvo? ¿con un abrigo largo? Claire pareció estar muy interesada no tenía pelo pelo castaño y uno de sus brazos era muy raro mucho más largo que el otro Claire lanzó un suspiro estupendo parece ser que Raccoon City tiene un monstruo distinto para cada persona bueno extendió una mano tomó una de las manos de Sherry y la apretó esta es la razón más que suficiente para que te quedes a mi lado te has portado realmente bien has cuidado muy bien de ti misma y has sido muy valiente pero hasta que encontremos a tus padres creo que ahora soy yo quien debe cuidar de ti y si viene el monstruo yo yo misma le bateré el culo ¿de acuerdo? Sherry se sonrió sorprendida por lo que Claire había dicho le gustaba que no la hablara como una niñita pequeña asintió con la cabeza y Claire le apretó la mano de nuevo bien bueno así que tenemos zombies hombres vueltos al revés y un monstruo ah y un tipo grande y calvo Sherry ¿sabes qué es lo que ha pasado en Raccoon City? ¿cómo empezó todo esto? dime lo que sepas cualquier cosa que sepas seguro que será importante Sherry frunció el entrecejo y se puso a pensar bueno hubo una serie de asesinatos en mayo o en junio murieron como 10 personas y luego ya no murió nadie más pero atacaron otra vez a alguien la semana pasada Claire asintió para darle ánimos muy bien ¿hubo alguien más que sufriera ataques o qué hizo la policía entonces? Sherry negó con la cabeza deseando poder ayudarla más de lo que estaba haciendo no lo sé justo antes de que atacaran a esta chica mi madre llamó muy enfadada desde el trabajo y me dijo que no podía salir de casa la señora la señora Willis nuestra vecina de al lado vino a mi casa y me hizo la cena y ella fue la que me dijo lo de la chica mamá volvió a llamar al día siguiente y esta vez me dijo que se habían quedado encerrados en la fábrica y que no podrían ir a casa durante un tiempo luego justo hace tres días me llamó de nuevo y me dijo que viniera aquí a la comisaría me fui a ver a la señora Willis para saber si iba a venir conmigo pero su casa estaba oscura así vacía supongo que para entonces todo estaba ya bastante mal Claire la estaba mirando muy fijamente ¿estuviste sola todo este tiempo? ¿incluso antes de venir a la comisaría? bueno sí Sherry asintió pero me quedo sola muchas veces mi madre y mi padre son científicos su trabajo es muy importante y a veces no pueden dejar lo que están haciendo y mi madre dice que yo soy muy autosuficiente cuando quiero ¿sabes qué clase de trabajo hacen exactamente tus padres en Umbrella? Claire todavía la miraba muy fijamente inventan remedios para las enfermedades contestó Sherry con orgullo y fabrican medicamentos como los sueros que utilizan los hospitales dejó de hablar un poco cuando se dio cuenta de que Claire parecía distraída de repente con la mirada perdida en el infinito ya había visto aquella clase de mirada muchas veces antes con el rostro de su padre y de su madre significaba que ya no la estaban escuchando sin embargo Claire volvió a concentrarse en ella cuando dejó de hablar y levantó la mano para darle un par de palmaditas en la mejilla y por alguna estúpida razón aquello hizo que Sherry quisiera llorar de nuevo porque me esté escuchando porque quiere protegerme tu madre tiene razón le dijo Claire con dulzura eres muy autosuficiente y que hayas sobrevivido sana y salva hasta ahora significa que también eres muy fuerte y eso es bueno porque las dos vamos a tener que ser fuertes para poder salir de aquí ¿qué quieres decir? ¿salir de la comisaría? preguntó Sherry con los ojos abiertos de par en par pero hay zombies por todos lados y no sé dónde están mis padres ¿qué pasa si necesitan ayuda o me están buscando? cariño estoy segura de que tus padres están a salvo respondió Claire con rapidez probablemente todavía están en la fábrica ocultos y a salvo lo mismo que tú esperando que llegue alguien de afuera de la ciudad para arreglarlo todo ¿quieres decir para matarlo a todo? le interrumpió Sherry ya no soy una niña ¿sabes? tengo 12 años Claire volvió a sonreír lo siento sí a matarlo a todo pero hasta que lleguen los chicos buenos estamos solas y lo mejor que podemos hacer lo más inteligente es quitarnos del medio alejarnos lo más posible tienes razón las calles no son seguras pero quizá consigamos un coche esta vez fue Claire la que la dejó hablar un poco se puso en pie y se dirigió hacia la gran mesa que había en el extremo de la estancia mirando alrededor mientras caminaba quizás el jefe Irons dejó las llaves de su coche por aquí o quizás otra arma cualquier otra cosa que pueda hacernos útil Claire vio algo en el suelo detrás de la mesa se agachó y Sherry se apresuró a acercarse a ella tanto por permanecer cerca como para ver qué era lo que había encontrado ya estaba completamente segura de que no quería estar lejos de ella pasase lo que pasase hay sangre dijo Claire en voz baja tan baja que Sherry pensó que no había querido decirlo pero que le había salido solo ¿y? Claire levantó la vista y miró la pared sin decoración se ñuda y luego bajó los ojos de nuevo para mirar al gran goterón de sangre que se estaba secando en el suelo para empezar todavía está húmeda y ves el modo en que parece que la han interrumpido deberían de haber más de en esta pared golpeó ligeramente la madera oscura que rodeaba la pared y luego la propia pared percibió una diferencia evidente mientras en el borde había sonado un golpe seco en la pared notó un sonido hueco ¿hay una habitación detrás? quiso saber Sherry no lo sé con seguridad pero por el sonido parece que sí y eso explica a dónde se fue con con viento fresco a otro lado el jefe Irons miró a Sherry mientras comenzaba a recorrer con los dedos los paneles de madera que rodeaban la pared empujándolos uno a uno Sherry mira alrededor de la mesa a ver si encuentras un botón o una palanquita sospecho que el mecanismo de apertura tiene que ser escondido en algún lado por aquí cerca quizás en uno de los cajones Sherry también comenzó a buscar el mecanismo empezando por la parte de atrás de la mesa y se cayó al suelo al resbalar sobre un puñado de lápices que no había visto se agarró al borde de la mesa para intentar recuperar el equilibrio pero lo único que logró fue caer solo de rodillas aunque con bastante fuerza ¡ay! Claire llegó a su lado en un momento y le puso un brazo alrededor de los hombros ¿estás bien? sí solo me ah mira Sherry se olvidó de sus doloridas rodillas y señaló con la mano un interruptor que había debajo del primer cajón de la mesa colocado sobre una pequeña placa de metal parecía un interruptor de la luz pero ella sabía que tenía que ser el botón de mecanismo de apertura de la puerta ¿lo encontré? Claire extendió la mano y pulsó el interruptor y una sección de la pared de un par de metros de ancho a sus espaldas se deslizó suavemente hacia arriba desapareciendo en el techo y dejando al descubierto una habitación escasamente iluminada con las paredes de ladrillos de gran tamaño una brisa fresca y limpia entró en el despacho era un pasadizo secreto como los de las películas se pusieron en pie juntas y se acercaron a la abertura Claire mantuvo a Sherry en su espalda con un brazo mientras ella echaba un vistazo en primer lugar la pequeña habitación estaba completamente vacía solo había tres paredes de ladrillo y un suelo de madera manchado y media aproximadamente en la mitad del despacho la cuarta pared albergaba una puerta de ascensor de estilo antiguo ¿vamos a subirlo? preguntó Sherry estaba intrigada pero también bastante nerviosa Claire había desenfundado su arma se agachó junto a Sherry y le sonrió pero la niña vio que no era una sonrisa de alegría y supo lo que Claire iba a decir antes de que abriera la boca cariño creo que lo más seguro para las dos sería que yo bajara y echar un vistazo antes mientras tú me esperas aquí pero dijiste que deberíamos estar juntas dijiste que encontraríamos un coche y que nos iríamos ¿qué pasa si el monstruo regresa y tú no estás aquí o si te matan? Claire la abrazó con fuerza pero Sherry se sintió frustrada por su inútil ira ahora ella le diría que no se preocupase que el monstruo no vendría que no ocurriría nada malo y se iría de todas maneras estúpidas mentiras de los mayores Claire se separó de ella y le apartó suavemente el cabello que le había caído en la cara no te culpo por tener miedo yo también tengo miedo es una situación realmente mala y la verdad es que no sé qué va a pasar pero quiero hacer lo correcto y eso significa que no voy a meterte en una situación en la que puedas resultar herida si puedo evitarlo Sherry se tragó las lágrimas que tenía en los bordes de los ojos y lo intentó de nuevo pero yo quiero ir contigo ¿qué pasa si no regresas? voy a regresar contestó Claire con firmeza te lo prometo y si y si no regreso quiero que te escondas otra vez como hiciste antes verás como alguien llega y pronto con ayuda al menos estaba siendo sincera a Sherry no le gustaba no le gustaba ni un pelo pero al menos no intentaba mentirle y por la expresión de su cara se dio cuenta de que nada de lo que dijera la haría cambiar de opinión podía comportarse como una niña pequeña o podía aceptarlo ten cuidado le dijo en un surro Claire la abrazó de nuevo se puso en pie y se dirigió hacia el ascensor pulsó un botón que había al lado de la puerta y se oyó un zumbido bajo y lejano al cabo de unos segundos el ascensor apareció a la vista y se detuvo con una suave sacudida Claire tiró de la puerta hacia un lado para abrirla y entró en su interior dándose la vuelta para mirar por última vez a Sherry quédate ahí cariño le indicó regresaré en unos minutos Sherry se obligó a sí misma a sentir con la cabeza y Claire dejó que la puerta se cerrara pulsó algo en el interior del ascensor y éste comenzó a bajar su rostro sonriente se perdió de vista y dejó a Sherry completamente a solas en aquel lugar frío y oscuro se sentó en el polvoriento suelo afrasó sus rodillas para acercárselas al cuerpo y luego comenzó a balancearse con lentitud hacia adelante y hacia atrás Claire era valiente y muy lista y regresaría pronto tenía que regresar pronto quiero que venga mamá susurró Sherry pero no había nadie allí para huirla estaba sola otra vez lo que menos quería en el mundo en aquel preciso momento pero soy fuerte , soy fuerte y puedo esperar apoyó la barbilla en una rodilla rodeó con una mano la gargantilla que le había regalado su madre para traerle buena suerte y comenzó a esperar a Claire esperó que regresara en cualquier momento capítulo 16 Annette Birking estaba sentada en la sala de monitores de laboratorio también estaba completamente exhausta pero aún así no dejaba de mirar la pared de pantallas colocada sobre la consola de vigilancia llevaba allí lo que a ella ya le parecían años a la espera de que apareciera William pero empezaba a pensar que nunca lo haría empezaría y esperaría un poco más pero si no lo veía pronto tendría que efectuar otra búsqueda maldita tecnología era un sistema completamente nuevo y llevaba en funcionamiento menos de un mes 25 pantallas con un canal de control que le permitían observar todo y cada uno de los rincones de la instalación un magnífico avance en el campo de la oscuridad si no fuera porque solo 11 de las pantallas funcionaban y estaban encendidas y más de la mitad de ellas solo mostraban estática con una interminable danza de partículas blancas y negras y todo lo que veían las 5 que mostraba una imagen nítida y definida lo único que había que ver eran cuerpos muertos en distintas fases de putrefacción y algún otro re 3 dándose un banquete o durmiendo leekers los llamaste así leekers por sus enormes lenguas ella había creído que ella había pasado lo peor de su dolor pero el solitario sonido de su voz en la fría y cavernosa cámara y el hecho de darse cuenta de que no habría respuesta que nunca recibiría de nuevo una respuesta de aquella voz familiar hicieron que sintiera una nueva oleada de pena William se había marchado se había ido definitivamente y ella estaba completamente sola Annette bajó la cabeza hasta la consola de mando y cerró sus cansados ojos al menos no le quedaban más lágrimas había derramado un océano de ellas desde el día en que Umbrella había ido a reclamar el virus G pero ya estaba demasiado cansada para seguir llorando ahora solo le quedaba el dolor mezclado con ataques de furia violenta y desesperada por lo que Umbrella les había hecho a los dos solo otro mes como mucho dos y se lo habríamos entregado se lo habríamos entregado sin poner resistencia y a William lo habría nombrado miembro del consejo ejecutivo y todos habríamos estado contentos todo el mundo habría estado satisfecho oyó un suave pitido procedente de una de las pantallas Annette levantó la vista con miedo y esperanza a la vez pero solo se trataba de un liquor una planta más arriba en la sala de cirugía se había dejado caer desde su guarida en el techo para darse otro pequeño festín con lo que quedaba del cuerpo de uno de los técnicos aullando estúpidamente para sí mismo mientras arrancaba trozos de las tripas de cadáver el muerto se parecía a Don Weller uno de los encargados de la planta química pero no podía estar segura su cuerpo mutilado tenía un aspecto tan desfigurado como el mismo re 3 que lo estaba devorando se quedó mirando en la pequeña pantalla como el liquor se alimentaba pero sin verlo realmente su mente divagaba repasando lo que le quedaba por hacer ya había borrado toda la información que había en las computadoras y había cerrado los códigos de las cuentas atrás el laboratorio estaba preparado y su ruta de escape estaba asegurada sin embargo no podía acabar con todo hasta que lo hubiera de nuevo hasta que hubiera visto que había regresado a las instalaciones de Umbrella destruir el laboratorio no serviría de nada si él no se encontraba dentro del radio de acción de los explosivos ellos lo encontrarían y extraerían el virus de su sangre Umbrella no lo tendrá moriré antes que permitir que lo obtengan por Dios por Dios santo que lo haré su único consuelo a lo largo de todo ese penoso y horrible asunto era que Umbrella no había podido poner sus codiciosas manos en la última síntesis de William no lo habían hecho y no lo harían jamás todo lo que había participado en la creación del virus G quedaría enterrado bajo cientos de toneladas ardientes de piedra y madera junto con William y todos los monstruos que habían creado por la compañía se escondería durante una temporada pasaría un tiempo recuperándose y pensando en sus distintas opciones y luego vendería el virus G a la competencia Umbrella era la mayor compañía pero no era el único grupo comercial que trabajaba con la investigación de armas biológicas y cuando acabara con ellos ya no serían la mayor compañía no era una gran venganza pero era lo único que le quedaba con excepción de Sherry susurró Annette y el recuerdo de su pequeña hija le provocó un espasmo de dolor en el corazón un dolor diferente pero un dolor de todas maneras Annette había deseado pasar más tiempo con ella desde el mismo día que nació había planeado concentrarse en Sherry más que en el magnífico trabajo de William y sin embargo los años habían pasado con rapidez los ascensos de William habían sido imparables y el trabajo había crecido hasta convertirse en algo irresistible interesante y valioso aunque tanto ella como William se habían prometido a sí mismos y mutuamente que desarrollarían una vida más familiar siempre lo habían ido dejando para otro momento y ahora ya es demasiado tarde ya nunca seremos una familia ya nunca seremos padres juntos todo ese tiempo desperdiciado esclavizados para una compañía que al final nos ha traicionado ya era demasiado tarde no tenía sentido lamentarse por lo que podía haber sido su vida lo único que podía hacer era asegurarse de que Umbrella no sacara nada más de la familia Birking William se había ido pero todavía le quedaba Sherry aquella parte de William seguiría vivo y Annette estaba decidida a convertirse en la madre que debería haber sido a lo largo de todos aquellos años estaba claro que tendría que esperar y mantenerse alejada mientras la situación se tranquilizaba antes de volver a llevarse a Sherry deberían pasar al menos unos cuantos meses pero la chiquilla estaría a salvo los policías la enviarían a vivir con la hermana de William ambos lo habían establecido así en su testamento a menos que Aaron continúe con vida ese cabrón gordo y codicioso podría encontrar el modo de joderlo todo si tiene la mínima oportunidad tenía la esperanza de que hubiera muerto ya aunque no fuese directamente responsable del conocimiento por parte de Umbrella de la existencia del virus G Brian Irons era un hombre arrogante y repulsivo con la misma capacidad moral que una paposa después de permanecer leal a la compañía a lo largo de los años ellos lo habían comprado por solo 100 mil dólares incluso William se había quedado sorprendido y eso que él tenía una opinión aún peor que ella del jefe de policía vio por la pantalla que el Red 3 o el Leaker había acabado su comida lo único que quedaba del muerto era un cascarón vacío con unas costillas arqueadas y ensangrentadas y un cráneo sin rostro los indudables colores vívidos de la escena se perdían debido a las diversas tonalidades de gris en la pantalla el Lamedor el Leaker se salió debido a las diversas tonalidades de gris en la pantalla el Leaker se salió del ángulo de visión de la cámara dejando a su paso un viscoso rastro de fluidos gracias al virus T todas las criaturas permanecientes de la serie de reptiles eran unos asesinos muy eficientes aunque era evidente que el Leaker tenía fallos de diseño el más obvio era el cerebro protuberante pero también poseían un metabolismo terrible y ridículamente elevado mantenerlos alimentados había sido una molestia continua eso ya no es problema eso ya no es un problema tienen un montón de carroña de la que disfrutar y van a tener aún más dentro de poco tendrán una comida caliente de verdad Annette se sentía completamente agotada y no quería regresar a las instalaciones pero no podía permanecer allí con la esperanza de que William pasara por delante de una de las cámaras que todavía funcionaba lo había oído caminar por tres niveles hacía ya unos dos días pero no lo había visto en al menos el doble de ese tiempo no podía seguir esperando la gente de Umbrella probablemente ya estaba intentando entrar aunque había borrado por completo el sistema principal existían otros modos atravesar las puertas y es posible que William haya encontrado una manera de salir no puedo seguir negándolo por mucho que quiera a lo contrario había una fábrica abandonada al oeste del laboratorio una antigua compañía de transporte que había sido adquirida por Umbrella para asegurarse de que los niveles inferiores se mantenían en secreto así había sido como Umbrella había logrado construir todo aquel complejo sin levantar sospechas habían escondido todo el equipo y el material en los almacenes de la fábrica y luego habían utilizado la carretilla mecánica de transporte de material pesado para llevarlos de un lado a otro la última vez que ella había comprobado la entrada en la fábrica estaban completamente selladas pero aún así existía la posibilidad de que William hubiera logrado entrar en el lugar y si había podido acceder a la fábrica también habría podido entrar en el sistema de alcantarillado Annette se obligó a sí misma a levantarse e hizo caso omiso del dolor y de las agujetas de su pierna y espalda mientras empuñaba la pistola no sabía mucho sobre armas aunque se había figurado con rapidez cómo funcionaban después de después de que vinieran por el virus G los hombres con las máscaras antiguas disparando y corriendo y William muriendo en mitad de un charco de sangre Annette no vio la jeringuilla hasta que fue demasiado tarde inspiró profundamente una gran bocanada de aire y se estremeció intentando dejar a un lado el terrible recuerdo intentando olvidar el incidente que le había arrebatado a William y que había convertido a Raccoon City en la ciudad de los muertos ya no importaba la tarea que tenía por delante no era agradable y tenía que concentrarse estaban los leakers los humanos infectados en la primera y la segunda etapa los experimentos botánicos la serie de arácnidos podía toparse con cualquiera de los seres infectados con el virus T por no mencionar cualquier cosa que Umbrella hubiera estado decidida a enviar y con William su esposo su amado el primer humano infectado con el virus G y que ya no era un humano en absoluto había estado equivocado al pensar que ya no le quedaban más lágrimas en su interior Annette se quedó de pie en mitad de la enorme sala esterilizada cinco pisos por debajo de la superficie de la ciudad y se echó a llorar con desesperación con unos hoyosos desgarradores que ni siquiera sirvieron para mitigar un poco el dolor provocado por su soledad haría que Umbrella lamentara todo aquello en cuanto estuviera segura de que William estaba fuera del alcance de los científicos destruiría sus preciosas instalaciones se llevaría consigo el virus G y echaría a correr iba a asegurarse de que se enteraran y de que entendieran que la habían jodido a base de bien y que Dios ayudase a cualquiera que se entrometiera en su camino a cualquiera Capítulo 17 Ada entró en el bloque de los calabozos solo un paso por detrás de Leon justo a tiempo para ver al periodista salir a trompicones de su celda y caer al suelo ¡Ayúdalo! le gritó Leon y pasó corriendo al lado de Bertolucci para echarle un vistazo a la celda Ada se detuvo delante del jadeante reportero y sin hacer caso a la orden se quedó a la espera para ver si lo que había atacado salía de un salto por la puerta de la celda estaba protegido por barrotes ¿cómo demonios ha ocurrido esto? esperó apuntando a un lado de Leon mientras este se colocaba delante de la celda con el corazón palpitando a toda velocidad y vio la sorpresa reflejada en su rostro el asombro en su cara el modo en que miró a uno y a otro lado del calabozo le indicó que estaba vacía y que no había nada en su interior a menos que el atacante fuese invisible de ninguna manera ni siquiera pienses en 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 idear algo así no dejes que esa idea se apodere de tu mente Ada se arrodilló al lado del periodista y se dio cuenta inmediatamente de que se encontraba en muy mal estado de hecho se estaba muriendo se había desplomado en una posición medio asentada con la cabeza apoyada en los barrotes de la celda adyacente a la suya todavía respiraba pero no tardaría mucho en dejar de hacerlo Ada había visto aquella clase de mirada anteriormente con los ojos fijos en un punto más allá de donde se encontraban además del temblor y de la validez pero lo que no había visto era lo que le había provocado y eso era lo que más miedo le daba no se veía ninguna herida así que supuso que debía tratarse de un ataque al corazón quizás un infarto pero ¿y el grito? Ben Ben ¿qué ocurrió? Ben clavó su mirada perdida en el rostro de Ada y hasta advirtió que las comisuras de la boca estaban un poco rasgadas y sangraban abrió la boca para hablar pero lo único que logró articular fue un gruñido ahogado eh ininteligible Leon se agachó al lado de ambos tan confundido como ella hizo un gesto negativo con la cabeza hacia Ada como una respuesta no hablada a una pregunta que no había hecho no existía pista alguna de lo que había ocurrido Ada bajó la vista hacia Bertolucci y lo intentó de nuevo ¿qué ha pasado Ben? ¿puedes decirnos qué ha pasado exactamente? las temblorosas manos del reportero subieron hasta colocarse encima de su pecho logró susurrar una única palabra con un esfuerzo visible ventana Ada no se sintió más tranquila al oír esto la ventana del calabozo medía bueno poco más de 30 centímetros y desde luego menos de medio metro y estaba a una altura de unos 2 metros y medio del suelo del calabozo en realidad no era más que un pequeño agujero de ventilación que se abría al garage nada podía haber pasado por aquí al menos nada de lo que ella hubiera leído u oído hablar y eso significaba que existían peligros para los que no estaba preparada Bertolucci todavía estaba intentando hablar tanto Ada como Leon se inclinaron para poder oírlo mejor esforzándose por entender sus doloridos susurros pecho arde duele Ada se relajó un poco estaba claro había visto u oído algo fuera de la celda algo que le había provocado un infarto masivo podía comprender eso una putada para el periodista pero aquello le ahorraría el trabajo de tener que matarlo Bertolucci extendió una mano de repente y la agarró por el antebrazo mirándola con tal intensidad que la sorprendió su apretón tenía poca fuerza pero pudo ver la desesperación en sus ojos húmedos una desesperación y una pena frustrada que le inspiraron un poco de culpabilidad por lo que acababa de pensar nunca he contado lo que sé sobre Irons dijo con un fuerte suspiro era obvio que estaba agarrándose a la vida con las dos manos para poder explicarlo todo ha estado trabajando para Umbrella durante todo este tiempo los zombies son fruto de las investigaciones de Umbrella y él y él él encubrió los asesinatos pero yo no pude demostrarlo iba a ser iba a ser mi exclusiva Bertolucci cerró sus párpados hinchados y su respiración se hizo aún más débil mientras sus dedos se separaban sin fuerza allá de su brazo y ella sintió una oleada de compasión sin poder evitarlo el pobre idiota su gran secreto era que Umbrella estaba realizando investigaciones sobre armas biológicas y que Irons los estaba cubriendo habría sido todo un bombazo periodístico pero al parecer ni siquiera había podido conseguir pruebas sobre ello no sabe ni una mierda sobre el virus G nunca lo ha sabido y va a morir de todas maneras eso sí que es una putada Jesús dijo Leon en voz baja el jefe Irons Ada se había olvidado de lo fuera de onda que estaba el joven policía era obvio que se trataba de un novato tanto en el trabajo como en Raccoon City pero un par de veces le había parecido tan perceptivo que la había sorprendido lo que también estaba claro era que el niño no era un simple caso de testosterona sino que tenía un buen funcionamiento en la parte de la azotea bien basta con lo de niño no es mucho más joven que tú el periodista está a punto de estirar la pata y tienes que ponerte en camino no preocuparte por el agente don simpático Bertolucci se estremeció espamódicamente de improviso y sus manos agarraron su pecho mientras gemía con un sonido agudo y lastimero de agonía arqueó la espalda y sus dedos se curvaron como garras y el gemido adquirió un tono líquido como la sangre comenzó a salir de su boca como un grotesco surtidor los miembros los miembros de Bertolucci comenzaron a agitarse mientras se ahogaba y se estremecía al mismo tiempo con todo el cuerpo convulsionándose a la vez que sus toses esparcían gotas rojas por el aire entonces Seida vio que floreció una gran mancha roja de su pecho que se extendió por toda su arrugada camisa bajo sus frenéticas manos y en ese mismo instante también oyó el húmedo chasquido de los huesos al partirse se levantó de un salto hacia atrás mientras Leon sostenía las manos del reportero sin saber qué era lo que ocurría con exactitud pero absolutamente convencida de que aquello no era un simple ataque al corazón Dios santo ¿qué es eso? Bertolucci se quedó inmóvil de repente sus ojos se le dieron vuelta y se quedaron en blanco sin ver nada nada más la sangre siguió saliendo por sus labios agrietados y Ada siguió huyendo aquel ruido el horrible ruido de la carne al desgarrarse y un instante después vio que algo se movía bajo la húmeda tela de la camisa retrocede le gritó a Ada a Leon mientras apuntaba con su vereta al pecho del periodista muerto en la fracción de segundo que tardó en apuntar una cosa surgió del ensangrentado pecho de Bertolucci una cosa del tamaño del puño de un hombre algo completamente cubierto de pedazos de carne que abrió una boca que no era más que un pequeño agujero pero repleto de agudos dientes cubiertos de rojo algo que lanzó un agudo aullido la criatura se contoneó para salir del agujero que ella misma se había abierto salpicando todo el frío cemento del alrededor con trozos de carne y restos húmedos de tejido salió del cuerpo del periodista con un chorro de sangre y con un último empujón cayó al suelo y salió disparada hacia la puerta abierta que daba la salida impulsándose con su cola serpenteante y unas patas que Ada no llegó a ver dejando un rastro ensangrentado a su paso salió por la puerta antes de que Ada se acordara de que estaba empuñando una pistola por primera vez desde que había llegado a Raccoon City por primera vez en toda su vida se había sentido tan sorprendida que no había pensado en reaccionar una criatura parasitaria que se alojaba en el pecho y luego lo desgarraba para salir como sacada de una película de ciencia ficción eso era ¿has visto? logró articular Leon sí lo vi Ada dijo en voz baja interrumpiéndolo se giró bajó la vista y miró la cara de Bertolucci inmovilizada para siempre con una angustia de cortorsión de dolor y luego el agujero del pecho del que todavía resumaba sangre justo debajo del esternón su boca agrietada por las comisuras algo la había implantado a la criatura no sabía que era y no quería saberlo lo que quería era terminar cuanto antes su trabajo y luego alejarse todo lo posible de Raccoon City de hecho pensó que jamás había querido algo tanto como aquello último cuando se había dado cuenta por primera vez de que se había producido un escape del virus T había esperado tener que enfrentarse a unos cuantos organismos bastante desagradables pero la idea de que uno de aquellos seres fuera introducido o se metiera a la fuerza por su garganta anidara en su cuerpo como un feto aberrante antes de abrirse paso a mordiscos por su pecho bueno si no era lo más horrible que podía imaginarse desde luego no estaba muy lejos Leon miró y dejó a un lado todo intento de parecer razonable iba a salir de allí para dirigirse al laboratorio y era una cuestión que por supuesto no estaba dispuesta a discutir me marcho de aquí anunció y se dio la vuelta sin ni siquiera esperar una respuesta por su parte comenzó a caminar en dirección a la puerta evitando con mucho cuidado pisar el reluciente y sangriento rastro que había dejado el pequeño monstruo espera mira creo que Ada oye ella entró en el pasillo con el arma preparada pero la criatura no estaba a la vista el rastro de sangre se desdibujaba y desaparecía por fin en la mitad del pasillo pero ella dio cuenta de que habían dejado la puerta de la perrera abierta y también han dejado la tapa del portillo de acceso levantada estupendo Leon llegó a su altura antes de que hubiera avanzado unos cuantos pasos se puso delante de ella impidiéndole seguir y Ada pensó por un momento que iba a intentar detenerla por la fuerza no lo hagas no quiero hacerte daño pero te lo haré si no me queda más remedio Ada por favor no te vayas dijo Leon con tono de súplica no demando yo cuando llegué a Raccoon City me encontré con una chica y creo que está en algún lugar de la comisaría si me ayudas a encontrarla podremos salir los tres de aquí tendremos muchas más posibilidades lo siento Leon pero este es un maldito país libre haz lo que debas hacer y buena suerte pero yo no pienso quedarme ya he tenido más que suficiente si cuando salga de aquí te enviaré ayuda Ada lo empujó ligeramente para pasar por su lado con la esperanza de no tener que utilizar de verdad la violencia deseando poder decirle que no intentara detenerla decirle lo peligroso que sería para él si quiere intentarlo cuando Leon volvió a sorprenderla bien te acompañaré concluyó la miró directamente a los ojos con una mirada decidida y firme no voy a permitir que te vayas sola no quiero que nadie más no quiero que sufras ningún daño Ada se quedó mirándolo sin saber qué decirle ahora que Bertolucci estaba muerto no quería tener que dejar colgado y a solas a Leon en las alcantarillas no sería demasiado difícil sabía que el sistema de alcantarillado era muy extenso sin embargo era tan puñeteramente amable estaba tan decidido a ser servicial que ella estaba empezando a bueno a no querer que le pasara nada malo todo habría sido mucho más fácil si simplemente se hubiera tratado de un imbécil con una actitud machista muy bien pues haz pedazos de tu tapadera dile que eres una gente privada que estás intentando robar el virus G y que no quieres ni necesitas su ayuda cuéntale el alivio que sentiste cuando el periodista estaba a punto de bueno descubrirte o que no tienes ninguna clase de problema con eso de matar siempre que sea por una buena causa que te paguen a ver si es tan amable y servicial después de eso no era una opción tampoco lo era intentar convencerlo de que no la acompañara porque no tendría sentido y la verdad es que había una parte de ella una parte que ella no quería admitir que quería evitar a toda costa quedarse de nuevo sola ver a aquella criatura que se había abierto paso a mordiscos a través del pecho de Bertolucci la había dejado con la sensación de que no era tan invulnerable como a ella le gustaba pensar que era bueno pues entonces deja que venga contigo al laboratorio y en cuanto encuentres un lugar seguro lo dejas allí si no hay daño no hay mal Leon seguía mirándola fijamente como si estuviese estudiándola a la espera de su aprobación vámonos aceptó Eida por fin y la sonrisa que él le dedicó aunque fuera encantadora la hizo sentir todavía más incómoda comenzaron a caminar hacia la perrera sin cruzar ninguna palabra Eida seguía preguntándose en su interior qué demonios estaba haciendo y si sería capaz de hacer lo que fuera necesario para cumplir con su trabajo Claire estaba de pie delante de una puerta de estilo medieval situada al final de un pasillo muy parecido a los calabozos de aquella época donde se había detenido el ascensor el aire en el interior de toda la comisaría era bastante fresco pero la humedad helada que desprendían las paredes de piedra de aquel pasillo hacía que el ambiente del resto del edificio pareciera de verano era como si hubiera descendido a las profundidades de un castillo antiguo sacado directamente de una maldición de la edad media aspiró profundamente mientras decidía cómo iba a entrar estaba segura de que el jefe Irons no le gustaría ni un poco tener una visita sorpresa pero la idea de llamar a la puerta le parecía ridícula por no decir peligrosa descubrió unas antorchas ardiendo en unos candelabros de la pared que ambos lados de la masiva puerta de madera tenía la puerta estaba reforzada con tiras de metal oxidado se había albergado alguna duda de que Irons estaba con como una chota de loco la visión de aquel pasillo de ambiente frío y ominoso unido a las antorchas chisporriantes le habían despejado cualquier indecisión al respecto un túnel secreto una estancia oculta con su correspondiente iluminación misteriosa que persona todavía en sus cabales se metería en un lugar como este no fue el desastre lo que provocó su locura Irons estaba chiflado mucho antes de que ocurriera el accidente de Umbrella también ahora estaba segura de otra cosa aunque no tenía pruebas para demostrarlo cuando Sherry le había dicho en qué trabajaban sus padres para ganarse la vida y lo que había sucedido justo antes de que ella se fuera a la comisaría algo encajó en el interior de su cerebro Umbrella realizaba investigaciones sobre enfermedades en lo que estaba claro era que los habitantes de Raccoon City sufrían un grave caso de algo sin duda se había producido una clase de accidente una especie de escape que había dejado suelta una extraña plaga zombie vamos deja de divagar Claire se mordió el labio inferior sin saber qué hacer no tenía la menor duda de que Irons estaba en algún lugar de las cercanías y de que no deseaba encontrarse de nuevo con él quizás debería regresar reunirse con Sherry e intentar encontrar otro modo o camino de salir de allí que aquella zona fuese un lugar secreto no quería decir que necesariamente incluyera una ruta de escape sigues divagando y Sherry sigue allí arriba y sola además todavía empuñas una pistola ¿recuerdas? una pistola con muy poca munición si esa era la guarida secreta de Irons seguramente guardaba armas en su interior o quizás solo era otro pasillo uno que se hundía aún más en las profundidades de la comisaría de todas maneras seguir pensando de aquel modo no le estaba proporcionando una mierda de información con la que decidir Claire apoyó la mano en el pomo de la puerta inspiró profundamente de nuevo y empujó para abrirla la pesada puerta giró lentamente sobre sus gosnes bien engrasados dio un paso atrás y levantó su arma Jesús una estancia vacía tan húmeda y poco acogedora como el pasillo pero con una decoración y un mobiliario que le puso la piel de gallina y los pelos de punta una única bombilla desnuda colgaba del techo e iluminaba el lugar más estético que ella jamás habría visto en mitad del recinto había una mesa manchada y desgastada con una pequeña sierra y otras cuantas herramientas y utensilios esparcidos por su superficie también vio un mellado cubo de metal y una fregona apoyados en una pared manchada de agua al lado de un fregadero portátil con manchas secas de algo rojo en su interior las estanterías de las paredes estaban repletas de botellas polvorientas y de lo que parecían ser huesos humanos pulidos y de color pálido dispuestos como si fueran macabros trofeos y el olor un olor químico un hedor ácido y penetrante que apenas lograba tapar otro olor más siniestro un olor a locura incluso el mero hecho de mirar la hacía sentir enferma chiflado era un término que desde luego se quedaba corto para definir el estado mental del jefe de policía pero no había nadie más por allí y eso significaba que podría haber otro pasadizo secreto en el lugar además como mínimo debía entrar para encontrar alguna otra arma Claire entró en la estancia después de tragar saliva aliviada de no haber llevado a Sherry con ella ver aquella cámara de torturas le habría producido pesadillas no era cuestión de exponer a la chiquilla a quieta o disparo Claire se quedó de piedra cada músculo de su cuerpo se congeló mientras Irons empezaba a reírse detrás suyo desde detrás de la puerta donde no se le había ocurrido mirar oh dios mío Sherry lo siento mucho la risita ahogada de Irons creció hasta convertirse en la carcajada jovial y eufórica de un hombre loco y Claire comprendió que iba a morir capítulo 18 tratando de no respirar muy profundamente Leon llegó al fondo de la escalera de metal y se giró rápidamente apuntando su magnum en la gruesa penumbra el agua turbia chapoteaba bajo sus botas y cuando sus ojos acostumbraron a la escasa luz vio la fuente del terrible olor parte de ella en cualquier caso el túnel del subsuelo que se alargaba enfrente de él estaba cubierto de trozos de cadáveres cuerpos humanos que habían sido despedazados extremidades cabezas y torsos estaban esparcidas aleatoriamente por todo el pasaje de piedra bañados por los pocos centímetros de oscura agua que cubría el suelo Leon ¿hay algo? la voz de Eida resonó desde el círculo de luz encima de la escalera provocando ecos a su alrededor Leon no respondió tenía su conmocionada mirada fija en la terrible escena mientras su mente trataba de reunir las partes trituradas para calcular un número ¿cuántos? ¿cuántas personas? demasiados para contarlos vio una cabeza sin cara con el largo pelo encubolviéndola en una nube el tronco decapitado de una mujer gruesa con su pecho sobresaliendo del agua y meciéndose a su compás un brazo todavía dentro de los restos hechos jirones de la manga de una camisa de policía una pierna desnuda que aún llevaba un calcinador de gimnasio puesto una mano agarrotada con los dedos blancos y relucientes ¿una docena? ¿veinte tal vez? ¿Leon? el tono de la voz de Ada se había agudizado un poco más está está bien contestó mientras esforzaba para que su voz no sonara entrecortada no se mueve nada voy a bajar dijo ella se alejó un poco de la escalerilla para dejarle sitio y recordó algo que ella había dicho antes sobre unos cuerpos arrojados aquí Ada saltó desde el último peldaño de metal y lanzó unas cuantas salpicaduras por el túnel los ojos de Leon ya se habían adaptado lo suficiente a la escasa luz para advertir el gesto de asco en sus dedicados rasgos asco y algo parecido a la tristeza se produjo un ataque en el garage dijo Ada en voz baja 14 o 15 personas murieron su voz se desvaneció poco a poco y dio paso para pasar a su lado y echar un vistazo desde más cerca a los restos mutilados cuando habló de nuevo su voz reflejó un tono de preocupación no llegué a presenciar el ataque pero no creo que los despedazaran de ese modo levantó la vista y registró el techo del túnel con la mirada empuñando con mayor fuerza su pistola Leon siguió la dirección de su mirada pero solo vio piedras cubiertas de moho Ada meneó la cabeza y bajó de nuevo la vista hacia la escena cargada de restos humanos los zombies no hicieron esto algo destrozó los cadáveres de esta gente cuando ya estaban muertos Leon sintió un escalofrío por la espina dorsal eso era precisamente lo último que quería huir en medio de esa oscuridad de esa humedad y ese apestoso hedor rodeado por cadáveres descuartizados así que no estamos seguros aquí abajo deberíamos huir de nuevo y Ada comenzó a avanzar y esquivando los restos humanos el ruido de sus pasos cuidadosos y del pequeño oleaje que provocaba parecía resonar por todo el túnel que se encontraría en absoluto silencio si no fuese por ellos ay maldita sea no le hace caso a nadie o solo le pasa conmigo Leon la siguió vigilando donde ponían los pies y extendió su mano libre para tocarle el hombro al menos deja que yo vaya adelante o de acuerdo bueno admitió ella con un tono casi exasperado aunque no del tono bueno malo tú dirige se colocó delante de ella y avanzaron de nuevo Leon intentó dividir su atención entre la oscuridad que tenía por delante y los empapados trozos de carne y huesos que tenía a sus pies un poco más adelante el túnel giraba hacia la derecha y en la aceitosa superficie del agua se veía un ligero reflejo luminoso los restos humanos disminuyeron poco a poco Leon se detuvo solo un momento para descolgarse la escopeta Remington del hombro y comprobar que hubiera un cartucho en la recámara fuese lo que fuese que hubiera descuartizado los cadáveres no parecía estar cerca pero quería estar preparado por si decidía regresar Ada esperó sin decir palabra aunque él podía sentir su impaciencia se preguntó y no por primera vez si le ocultaba algo más Leon tenía miedo y también tenía frío y estaba cansado temía que algo le hubiera ocurrido a Claire que quizá todavía estaba dando vueltas por la comisaría pero ni siquiera sabía si Claire todavía estaba viva no se había sentido nada tranquilo con la idea de que Ada se metiera en una mala situación estando sola Ada en cambio parecía estar tranquila y con los nervios bajo control como un soldado veterano y lo único que expresaba era un irritado deseo de continuar adelante con todo el asunto y si apreciaba de algún modo su presencia a su lado se estaba esforzando mucho por no demostrarlo no es que él necesitara o quisiera esa gratitud pero pero no es cierto que la mayoría de la gente se sentiría contenta y aliviada de tener a su lado a un policía aunque fuera un nofato puede que no y no era el lugar ni el momento adecuado para empezar a realizar preguntas Leon dejó de pensar en aquello y comenzó a andar de nuevo pasando con cuidado por encima de un trozo de carne masticado que no pudo identificar con exactitud para le susurró a Ada de repente ¿escuchas? Leon tensó su cuerpo con la Remington en una mano y la Magnum en la otra inclinó la cabeza hacia un lado para intentar escuchar mejor pero solo oyó el lejano y constante cotear del agua y un suave pataleo un sonido rápido pero aleatorio como martillos envueltos en tela que golpeaban una superficie cubierta de tela fuese lo que fuese se estaba acercando a ellos procedente de la esquina del túnel que se veía un poco más adelante ¿por qué no oímos el chapoteo? ¿por qué no se oyen las pisadas en el agua así? Leon retrocedió un paso y levantó sus dos armas ligeramente al recordar el modo en que Ada había mirado antes al techo y fue cuando lo vio la vio y sintió que su corazón se detenía en mitad de un latido era una araña del tamaño de un perro grande que se deslizaba por encima de las húmedas piedras de la parte superior de la pared interior con las puntas de sus peludas y guasudas patas resonando no, no es posible en ese preciso instante oyó unas tremendas detonaciones casi al lado de su oreja derecha el resplandor procedente de la boca del cañón de la pistola iluminó brevemente el túnel cuando él disparó a su vez y el eco de los estallidos resonaron a lo largo de todo el túnel mientras la gigantesca araña caía de la pared y se estrellaba contra el agua con un chapoteo se hirió de nuevo y continuó avanzándose a ellos herida arrastrando dos de sus múltiples patas a través del agua sucia mientras de su grotesco cuerpo redondeado escapaban unos oscuros fluidos saltó por encima de una cabeza humana y el cráneo rodó hacia un lado cuando lo rozó con su abdomen hinchado Leon distinguió sus brillantes ojos negros cada uno del tamaño de una pelota de ping pong y apretó el gatillo de la escopeta sin siquiera sentir el tremendo retroceso del disparo con su atención totalmente centrada en aquella araña inconcebible la descarga le acertó de pleno y destrozó su cara imposible en mil pedazos la araña se dio la vuelta de espaldas y se deslizó hacia atrás con sus gruesas patas estremociéndose mientras se curvaban sobre su peludo cuerpo Leon cargó de nuevo su escopeta con los oídos zumbando y con el corazón en la boca su mente le decía que era imposible que hubiera salido disparada hacia atrás una araña de aquel tamaño que tenía que haberse desplomado bajo su propio peso que había algo erróneo en todo aquello Aida a su lado dándole un empujón mientras le gritaba vámonos puede que vengan más Leon echó a correr detrás de ella obligado por el atrevido comportamiento de Aida a dejar a un lado su asombro atravesó a la carrera a la oscuridad pasando por encima de los restos humanos y de la araña muerta una araña que no debería haber existido jamás en la ciudad de Raccoon City que él alguna vez pensó que había conocido suelta tu arma le ordenó Irons y ella lo hizo dudando solo un momento la Browning cayó al suelo con un chasquido metálico y Irons tuvo que reprimir el deseo de echarse a reír otra vez apenas era capaz de creer la forma tan estúpida en la que ella se había comportado estaba claro que la asesina de Umbrella se había confiado en exceso entrando en su santuario como si el lugar le perteneciera y su actitud enegreída le iba a costar la vida date la vuelta muy lentamente y mantén las manos donde yo pueda verlas le dijo sin dejar de sonreír ah que victoria tan fácilmente gloriosa era la última vez que Umbrella lo subestimaba de aquel modo la chica obedeció de nuevo girando lentamente con las manos levantadas y abiertas para demostrar que estaban vacías la expresión de su cara era impagable sus bellos rasgos estaban congelados en una máscara de miedo y asombro no se había esperado algo como aquello sin duda había creído que sería una tarea fácil eliminar a Brian Irons después de todo no era más que un hombre desmoralizado después de todo no era más que un hombre desmolar después de todo no era más que un hombre desmoralizado una sombra de su antigua personalidad con su ciudad y su forma de vida arrebatadas por completo te equivocaste de verdad dijo mientras sentía que se le acababa el buen humor y surgía de nuevo la rabia mantuvo su VP70 apuntada hacia su rostro ridículamente joven era insultante habían enviado a una niña para realizar el trabajo sucio aunque fueron tan bonita como aquella tranquilícese jefe Irons dijo la muchacha incluso furioso como estaba él se sintió complacido al oír la atención en su seductora voz las huellas del miedo bajo su inútil súplica iba a disfrutar de aquello mucho más incluso de lo que había imaginado ¿quién te envió? es Coleman de la sede central o las órdenes que recibes es de mucho más arriba de la junta directiva tal vez no tiene sentido que intentes mentirme ya no importa la chica se quedó mirándolo con los ojos abiertos de Baren Park simulando que estaba con Busa yo no sé de qué me estás hablando por favor debe tratarse de una equivocación oh claro que ha habido una equivocación respondió Irons con desprecio tú has cometido una equivocación ¿cuánto tiempo llevas para Umbrella? ¿cuáles eran tus órdenes exactas? ¿se suponía que tenías que matarme directamente o Umbrella quería que yo sufriera un poco más antes de eso? la muchacha no respondió inmediatamente era obvio que estaba intentando decidir qué podía contarle era muy buena y la expresión de su rostro solo dejaba ver un miedo atroz pero él se dio cuenta de lo que realmente pensaba la descubrí se ha dado cuenta de que no pienso dejarla con vida así que va a intentar ocultarme la verdad incluso en un momento como este joven pero bien entrenada vine a Raccoon City en busca de mi hermano repuso con lentitud con sus ojos grises fijos en la boca del arma de Irons era miembro de los stars y yo solo quería los stars eso es lo mejor que puedes inventarte Irons se rió con amargura mientras meneaba la cabeza los stars de Raccoon City se habían marchado mucho antes de que todo se fuera a la mierda y de lo último que se había enterado era de que Umbrella ya había reconvertido a la organización para sus propios propósitos y que estaba trabajando para eliminar a todos aquellos que no se vendieran al mejor opostor como tapadera para su misión no servía mucho pero hay algo que entrecerró los ojos y estudió con mayor detenimiento su cara pálida y nerviosa ¿y quién dices que es su hermano? Chris Redfield usted lo conoce yo soy Claire su hermana y no tengo ni idea de lo que ha hecho Umbrella ni nadie me ha enviado para matarlo habló con rapidez tardamudeando en su intento por decírselo todo la verdad es que se parecía a Redfield pensó por lo menos en los ojos aunque el motivo por el que ella pensaba que aquello la iba a ayudar era un misterio para Irons Chris Redfield siempre había sido un jovenzuelo pomposo y respetuoso que lo había desafiado abiertamente en muchas ocasiones de hecho cuando lo pensó de nuevo Redfield está trabajando para Umbrella ¿verdad? mientras se lo preguntaba en voz alta Aaron se dio cuenta de que estaba en lo cierto y su furia se incrementó como una marea roja como un calor infernal que recorrió sus venas y le hizo sentirse enfermo incluso mis empleados desde el principio todos unas traicioneras marionetas de Umbrella la mansión Spencer las acusaciones contra Umbrella todo fue un montaje le ordenaron que causara problemas para distraerme y así ellos podían robar el nuevo virus de Birking Irons dio un paso hacia Claire casi incapaz de evitar apretar el gatillo a pesar de lo que había planeado para ella la muchacha dio un paso atrás mientras ponía las manos por delante de las palmas vueltas hacia él como si quisiera protegerse de su furia justiciera así es como se enteraron los miembros de los stores de cuando debían marcharse de la ciudad les avisaron de que se fueran de la ciudad antes de que se produjera el escape del virus de verdad él dio otro paso hacia ella pero Claire se había detenido con los ojos aún más abiertos de par en par ¿quiere decir que Chris no está en Raccoon City? su leve susurro de esperanza logró aumentar la ira que le recorría el cuerpo y el sentimiento fue tan poderoso que superó la rabia y centró sus intenciones en algo mucho más brutal y preciso no era suficiente que hubiese sido traicionado por Umbrella y por los stars no era suficiente que hubiese sido manipulado o atormentado o perseguido no 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 además esta chiquilla tiene que mentirme una espía y una asesina procedente de una familia de traidores toda una vida dedicada al servicio toda una vida de experiencia y sacrificio personal y esta es mi recompensa una bofetada en la cara dijo en voz baja con un tono de voz tan frío como el salvajismo que lo invadía convirtiéndolo en el cazador me tratas como si fuera idiota ni siquiera me muestras el respeto de mentirme en condiciones extendió el brazo que sostenía su pistola y caminó hacia ella cada paso era deliberado y premeditado y esta vez él se dio cuenta de que su miedo era real por el modo en que retrocedía por la manera en que sus labios temblaban y su pecho respiraba entrecortadamente de una forma casi deliciosa estaba aterrorizada e intentaba buscar con la vista un arma o un modo de salir de allí mientras lo observaba todo al mismo tiempo no logró ninguna de las tres ninguna de esas cosas mientras él seguía avanzando yo tengo el poder este es mi santuario este es mi dominio tú eres la intrusa tú eres la mentirosa tú eres la malvada y voy a despellejarte viva voy a lograr que grites zorra voy a hacer que desees no haber nacido nunca te pagasen lo que te pagasen no habrá sido suficiente ni en esta ni en la siguiente puta vida ella retrocedió hasta una de las estanterías tropezando con la pata de la mesa de trabajo y casi se cayó sobre la puerta de una salida que estaba en la esquina Irons la siguió mientras sentía aquella emocionante y bella sensación de poder recorrerle el cuerpo mientras se notaba cada vez más excitado por su indefensión por favor no soy no soy quien usted cree que soy usted no quiere no quiere hacer esto ¿verdad? sus patéticos razonamientos lo hicieron detenerse y soltar una carcajada deseaba aumentar su terror deseaba que sintiera que su control de la situación era absoluto estaba situada entre una estantería llena de trofeos y la trampilla del hueco oculto Irons permaneció a una distancia prudencial disfrutando de la mirada que se veía en los relucientes ojos de la muchacha el pánico que sentía un animal atrapado un animal indefenso un animal de carne tibia blanda de fácil manejo Irons se lamió los labios y su mirada hambrienta recorrió la esbelta silueta de su presa otro trofeo otro cuerpo que transformar y ya iba siendo hora de que pusiera manos a la obra ¿de qué? ¿qué demonios? la trampilla que cubría la entrada del subsótano salió disparada por los aires partiéndose con un crujido terrible y una de las grandes astillas se clavó en la cadera de Irons trastabilló incapaz de comprender lo que había ocurrido él tenía el control y sin embargo algo había salido mal terriblemente mal algo le agarró el tobillo algo que lo apretó con tanta fuerza que oyó cómo crujían los huesos sintió un dolor agudísimo que le subía por la pierna y cruzó su mirada con la de la chica cuyos ojos mostraban ahora un nuevo terror y en aquel breve instante de contacto quiso decirle tanto quiso decirle que no era una mala persona que era un buen hombre que era un hombre que nunca mereció que le pasasen todas las cosas que le estaban pasando ahora pero aquello que lo tenía agarrado pegó un tremendo tirón Irons cayó al suelo soltó su arma y fue arrastrado hacia los gritos hacia el dolor y hacia la bestia que lo esperaba allí abajo capítulo 19 un momento antes Irons estaba de pie delante de ella mirándola a los ojos con una increíble expresión de odio y un momento después había desaparecido fue arrastrado por el suelo hasta el agujero por un brazo al que apenas logró ver y al que solo distinguió unos músculos boteantes y unas garras de unos 30 centímetros desapareció de su vista en un instante llevándose consigo a Irons hacia la oscuridad inferior oyó otro tremendo rugido de la criatura un aullido poderoso y salvaje que fue inmediatamente superado por el grito terrorizado y lastimero de Irons Claire se quedó petrificada por los penetrantes sonidos incapaz de moverse mientras los sentimientos de asombro alivio y miedo recorrían simultáneamente su cuerpo oyendo los horribles gritos que surgían del agujero abierto y azotaban sus oídos en el frío y tenebroso subterráneo que Irons había creado hasta que los gritos fueron interrumpidos por un gorgoteo un segundo o dos después cuando comenzaron los húmedos y rasposos sonidos de carne al ser arrancada y devorada Claire se movió recogió del suelo la pistola que Irons había dejado caer y corrió alrededor de la mesa situada en mitad de la estancia deseosa de no ser agarrada y arrastrada del mismo modo que lo había sido él lo mató lo mató y él va a matarme la fuerza de lo que acababa de ocurrir de lo que habría ocurrido golpeó su conciencia de repente provocando que sus piernas se convirtieran en gelatina Claire se obligó a sí misma a alejarse un poco más de la trampilla y a desplomarse contra la pared que resumaba a humedad aspirando grandes bocanadas de aire estancado y cargado de aromas químicos había planeado matarla pero no matarla de golpe ella había visto que su mirada cargada de locura había recorrido su cuerpo de arriba abajo había sentido el ansia en su enloquecida risa percibió un gruñido bajo procedente de la esquina un sonido bestial el gruñido de un león que se ha hartado de carne Claire levantó su arma sorprendida de ser todavía capaz de sentir horror cuando algo surgió del agujero algo que agitaba los brazos Claire disparó pero el tiro salió completamente desviado una botella de cristal de una de las estanterías explotó al mismo tiempo que aquello aterrizaba en el suelo y entonces vio que era Irons aunque solo la mitad de él algo lo había cortado por la mitad el ser que había tirado de él lo había partido en dos todo lo que hasta hacía que escasos segundos estaba por debajo de su gruesa cintura había desaparecido y unos jirones de piel y de músculos colgaban sobre el charco de sangre que se estaba formando y que sustituía sus piernas Claire retrocedió hacia la puerta con su arma todavía apuntada hacia la apertura y oyó a la criatura al monstruo aullar de nuevo el eco del rugido se fue desvaneciendo hasta una lejanía que ella no podía imaginar un segundo más tarde dejó de oírlo se había marchado el monstruo de Sherry ese era el monstruo de Sherry se acercó lentamente hacia el destrozado cuerpo del jefe Irons hacia la vacía oscuridad del agujero solo que no todo era oscuridad pudo ver que hasta allí llegaba un poco de luz procedente de algún lugar inferior la suficiente para darse cuenta de que había otro piso por debajo lo que parecía la rejilla metálica de una pasarela industrial y una escalera que llevaba hasta ella un subsótano una salida se alejó de la abertura con sus pensamientos desorganizados y persiguiéndose intentando absorber toda la información que le había proporcionado Irons Chris ya no estaba en Raccoon City los demás miembros de los stars también se habían marchado aquello representaba un alivio maravilloso pero también terrible porque significaba que él no estaría por los alrededores para ayudarla se había producido un escape de los laboratorios de Umbrella lo que al menos explicaba a los zombies pero ¿qué era lo que había dicho sobre Birking? no sobre el virus de Birking que además era el padre de Sherry y quizá los zombies son el resultado de algún tipo de accidente de laboratorio pero ¿cómo se explicaban las demás criaturas como el señor X y los hombres vueltos al revés? del modo en que Birking había maldecido a Umbrella sugería que aunque el accidente había sido algo inesperado la compañía farmacéutica no era una víctima inocente ¿cómo lo había llamado? el virus T dijo en voz baja y se estremeció habló de un nuevo virus de Birking y del virus T la enfermedad de los zombies tenía un nombre y no se pone un nombre a algo a menos que se conozca bastante bien lo que significaba que lo que significaba que no tenía ni idea de lo que quería decir todo aquello lo único que sabía era que ella y Sherry tenían que huir de Raccoon City y que aquel subsótano podía ser una vía de escape no era un callejón sin salida eso era seguro porque el monstruo que había matado se había marchado a algún lugar ¿y de verdad quiere seguirlo? ¿con Sherry además? podría regresar y si es cierto que él está buscando no era una idea muy agradable sin embargo tampoco lo era salir a la calle y la comisaría ya estaba repleta de Dios sabía cuántas criaturas Claire comprobó cuánta munición le quedaba al arma que Irons había utilizado para amenazarla contó 17 balas no eran suficientes para repeler a todas las criaturas de la comisaría pero si quizás para mantener a raya a un monstruo había una posibilidad pero ella estaba dispuesta a correr el riesgo Claire inspiró profundamente y luego dejó escapar el aire con lentitud intentando calmarse tenía que mantener sus nervios bajo control si no por ella al menos por Sherry se dio la vuelta y bajó la vista para contemplar los restos destrozados del jefe de policía había sido un modo terrible de morir pero no logró sentirse triste Irons había estado dispuesto a violarla y a torturarla se había reído cuando ella le había suplicado por su vida y ahora él era quien estaba muerto no se alegraba por ello pero tampoco iba a derramar una lágrima por lo ocurrido su único sentimiento al respecto era que debía tapar lo que quedaba de él antes de ir a buscar a Sherry y bajar de nuevo la chica ya había visto suficiente violencia por toda una vida tú y yo las dos unas mocosas Claire pensó con cansancio y comenzó a mirar a su alrededor en busca de alguna tela suficientemente grande para cubrir el cadáver del jefe Irons Leon la alcanzó en el frío pasillo de estilo industrial que llevaba a la entrada de las alcantarillas a unos cuantos pasos del subsótano inundado Ada había echado a correr por delante de él y para poder colocar las llaves que les permitían acceder a las alcantarillas no quería tener que explicarle cómo la había conseguido apenas le había dado tiempo de arrojarlas a un cuarto de calderas antes de que las botas del policía resonaran en los peldaños metálicos a su espalda al menos no tengo que fingir que tengo que recuperar el aliento Ada se dio cuenta por su expresión que tenía que suavizar la situación así que comenzó a hablar con el mismo instante que él entró en el sombrío pasillo Ada se dio cuenta por su expresión que tenía que suavizar la situación así que comenzó a hablar en el mismo instante que él entró en el sombrío pasillo siento haber echado a correr se disculpó mientras le sonreía con nerviosismo es que odio las arañas Leon pronunció el entrecejo y la miró fijamente al ver la mirada de sus ojos azules Ada se dio cuenta de que tendría que hacerlo mucho mejor que tendría que esforzarse mucho más dio un paso hacia atrás para que él se acercara un poco no lo bastante para invadir su espacio personal pero sí lo suficiente para que él sintiera el calor de su cuerpo mantuvo el contacto visual e inclinó un poco la cabeza hacia atrás para resaltar la diferencia de altura entre ellos dos era un pequeño detalle pero en su experiencia profesional los hombres por lo general respondían de forma adecuada a los pequeños detalles supongo que tengo mucha prisa por salir de aquí dijo en voz baja y dejó de sonreír espero no haberte preocupado él bajó la mirada pero no antes de que ella advirtiera un destello de interés estaba confundido y algo aturdido pero desde luego estaba interesado en ella por lo que se sorprendió mucho más cuando Leon dio un paso atrás para alejarse bueno pues has hecho que me preocupe no vuelvas a serlo ¿entendido? puede que no sea un gran policía pero al menos lo estoy intentando y solo Dios sabe con qué nos podemos topar aquí abajo la miró de nuevo a los ojos y siguió hablando en voz baja vine contigo solo porque quiero ayudarte quiero hacer mi trabajo y no puedo hacerlo si sigues lanzándote a la carga de ese modo además dijo con una leve sonrisa si sales corriendo ¿quién va a ayudarme? esta vez le tocó a Aida mirar hacia otro lado Leon estaba siendo completamente sincero con ella y admitía sin reparos el miedo que estaba sintiendo además la respuesta que había dado a su insinuación no demasiado sutil había sido dar un paso atrás y decirle que quería ser un buen policía está interesado en mí pero no se va a dejar arrastrar por sus hormonas y para colmo es lo bastante hombre para admitir delante de mí que su habilidad como policía no es la mejor del mundo ella se vio obligada a responder a su sonrisa pero le costó trabajo haré lo que pueda respondió Leon asintió y se dio la vuelta para registrar con la vista el pasillo dejando a un lado la conversación para alivio de Aida no estaba segura de lo que pensaba de él pero se estaba dando cuenta y se sentía incómoda por ello de que su respeto por él aumentaba cada momento aquello no era nada nuevo si tenían en cuenta las circunstancias que rodeaban todo el asunto hasta podría parecer algo natural no había mucho que ver en el húmedo y escasamente iluminado pasillo dos puertas y un callejón sin salida el cuarto de calderas donde ella había tirado las llaves aunque más bien eran clavijas como las de los aparatos de música estaba delante de ellos y la entrada de las alcantarillas en una esquina posterior según el cartel que había en la pared la otra puerta daba paso a un pequeño cuarto de almacenamiento Aida siguió a Leon cuando éste se dirigió hacia la puerta más cercana la del cuarto de almacenamiento pero se mantuvo a su espalda mientras él la abría con el cañón de su magno y entraba con cuidado unas cajas una mesa un camastro nada importante pero al menos no se habían encontrado con más bichos amenazadores después de un rápido registro él salió de nuevo al pasillo y se dirigieron hacia el cuarto de calderas bueno ¿y cómo has aprendido a disparar de ese modo? preguntó Leon cuando se detuvieron delante de la puerta su tono de voz era indiferente pero ella creyó detectar algo más que una simple curiosidad lo digo porque eres muy buena ¿estuviste en el ejército o algo así? buen intento señor agente Aida sonrió y se dispuso a interpretar de nuevo su ya practicada personalidad de tapadera pistolas de pintura aunque lo creas o no ya sabes esas que disparan bolas rellenas de pintura asistí a una partida con mi tío cuando era una jovencita y no me atrajo demasiado pero hace unos años un amigo de la galería de arte donde trabajo como compradora en Nueva York me llevó bueno casi me arrastró a uno de esos fines de semana de supervivencia para descansar y fue toda una experiencia me lo pasé genial ya sabes escalamos montañas hicimos senderismo y todo eso y además otra vez pistolas de pintura es divertidísimo así que vamos una vez cada dos meses más o menos aunque nunca pensé que tendría que utilizarlo en la vida real ella se dio cuenta de que él le creía de que quería creerle probablemente era la respuesta a muchas de las preguntas que se había estado haciendo sobre ella unas preguntas que no se había atrevido a plantear bueno eres mucho mejor tiradora que algunos de mis compañeros de la academia de verdad entonces ¿estás dispuesta a seguir adelante? Aida se limitó a sentir Leon abrió la puerta que daba al cuarto de calderas paseó la mirada por la antigua y oxidada maquinaria que había en aquel amplio espacio antes de indicarle a ella que podía entrar Aida se esforzó por no bajar la mirada para que fuese Leon quien encontrase el pequeño envoltorio que ella había tirado allí minutos antes ella no había mirado a fondo el lugar cuando tiró las llaves el cuarto que tenía forma de H mayúscula puesta de lado disponía de unas barandillas oxidadas y estaba dominada por dos enormes calderas viejas una a cada lado unos cuantos tubos fluorescentes lanzaban pequeños chasquidos por encima de ellos y la luz de los pocos que todavía funcionaban provocaba una serie de extrañas sombras al tropezar con las tuberías por las paredes repletas de manchas de humedad la puerta que llevaba el sistema de alcantarillado estaba en la esquina izquierda más alejada divisó un puertón de hierro de aspecto pesado y a su lado un pequeño panel hey Leon se agachó y recogió del suelo un pequeño puñado de clavijas que ella había tirado allí y que sabía abrirían el portón parece que a alguien se le ha caído esto antes de que Aida pudiera comenzar a fingir y a preguntarle que había encontrado oyó un ruido era un sonido suave como el de algo que se arrastraba procedente de la zona de la esquina derecha trasera que estaba tapada por una de las calderas Leon también lo oyó se puso en pie con rapidez dejando caer el puñado de clavijas al mismo tiempo que alcanzaba la escopeta Aida también apuntó con su vereta hacia el punto donde provenía el ruido y de repente recordó que la puerta estaba entornada cuando ella pellegó procedente del subsótano Aida también apuntó con su vereta hacia el punto de donde venía el ruido y de repente recordó que la puerta estaba entornada cuando ella llegó procedente del subsótano Ay mierda el empate sabía lo que era incluso antes de que apareciera ante su vista arrastrándose y aún así se quedó pasmada la pequeña criatura había crecido y había crecido muy deprisa hasta alcanzar un tamaño veinte veces superior al inicial logrado en otros tantos minutos y todavía seguía creciendo al parecer a un ritmo exponencial en los pocos segundos que tardó la criatura en llegar hasta el centro de la estancia pasó de tener el tamaño de un pequeño perro hasta la altura y el grosor de un niño de diez años la forma también había cambiado estaba cambiando todavía ya no era aquella pequeña vestizuela alienígena que se había abierto camino a mordiscos para salir del pecho de Bertolucci le había desaparecido la cola en la criatura que avanzaba centímetro a centímetro sobre el oxidado suelo de metal había desarrollado unas extremidades unos brazos que se extendían desde su gomosa carne vio unas garras que empezaban a sobresalir de una oscura y cambiante piel acompañadas a un sonido chasqueante como el de cartílago al partirse de repente comenzaron a crecerle las piernas al principio blandas como el agua pero a medida que tomaban forma los músculos y los tendones adquirieron fuerza y la criatura comenzó a caminar de un modo más ágil casi felino la escopeta de Leon y la pistola de Ada dispararon al mismo tiempo y una serie de fuertes estampidos se intercalaron con el sonido más agudo de los proyectiles de 9 milímetros la criatura continuó cambiando alargando su figura e intentando ponerse de pie mientras adoptaba una figura humanoide su respuesta a los estruendosos disparos que atravesaron con sonido húmedo su pellejo fue abrir la boca y vomitar un chorro de proyectiles débiles verdes y podridas unos proyectiles que cayeron al suelo y comenzaron a moverse el chorro que había surgido de sus fauces estaba vivo y la docena de criaturas similares a cangrejos que habían estado semiocultas en el chorro parecían saber con exactitud donde se encontraba la amenaza a su fétido y mutante progenitor las escurridizas y reptantes criaturas se lanzaron como un silencioso enjambre en dirección a Leon y Ada mientras el monstruoso implante daba un enorme paso hacia adelante con unos tendones altones de su cuello increíblemente largo y grueso Leon tenía una mayor potencia de fuego yo me ocupo de ellos gritó Ada mientras apuntaba y disparaba contra el más cercano de los verdes y diminutos cangrejos eran veloces pero ella fue más rápida apuntó y disparó apuntó y disparó apuntó y disparó y los pequeños monstruos fueron estallando uno tras otro en puentes de fluidos oscuros y espesos y muriendo tan silenciosamente como se acercaban Leon disparó una y otra vez con la escopeta pero Ada no podía mirar en su dirección para comprobar cómo le iba con la bestia madre quedaban cinco de las pequeñas criaturas y solo le quedaban tres balas y en ese momento oyó que la escopeta golpeaba el suelo y el estampido de un tono más grave pero menos potente de los proyectiles de la magnum de Leon resonó a través de toda la estancia metálica mientras ella eliminaba a otras dos criaturas antes de que el percutor golpeara con un chasquido seco sin que le pudiera responder al sonido del disparo Ada soltó la pereta sin pararse a pensar y se tiró al suelo acarró la escopeta por el cañón rodó hacia Leon y se quedó agachada a su lado fuera de su línea de tiro blandió el arma con fuerza y dos de los seres mutantes quedaron reducidos a pulpa por la pesada culata pero el tercero el último saltó hacia adelante de forma completamente inesperada y aterrizó en su muslo agarrándose con sus patas con puntas como garras Ada soltó la escopeta gritando mientras el animal se deslizaba velozmente por su pierna y su peso húmedo y tibio casi lo hizo enfermar del asco fuera 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 cayó hacia atrás manoteando frenéticamente contra la criatura que ya le había logrado llegar al hombro y se dirigía hacia su cara hacia su boca y en ese preciso instante Leon la agarró del otro hombro y la levantó con rudeza con una mano mientras con la otra agarraba a la cintura Ada se tambaleó sobre él y lo cogió de la cintura para no caerse el bicho se enganchó con fuerza al tejido de su traje de noche pero Leon lo tenía agarrado con mayor fuerza lo arrancó de allí y mientras lo arrojaba al otro lado de la habitación gritó mi magnum el arma estaba metida en el cinturón de Leon Ada la sacó de un tirón y vio que la criatura aterrizaba cerca del monstruoso ser que le había lanzado contra ellos y que yacía destrozada por los disparos de Leon y disparó contra ella logrando acertarle de lleno a pesar de no estar en una postura adecuada para disparar y a pesar del pánico que sentía por haber estado a punto de ser implantada con uno de esos que pequeños seres el pesado proyectil rebotó con un sonido metálico levantando una lluvia de chispas y restos oxidados y reventó a la criatura convirtiéndola en una fea mancha en la pared destrozada nada se movió a continuación y los dos se limitaron a quedarse allí de pie durante unos instantes apoyados al uno contra el otro como si fueran los supervivientes de un accidente repentino y catastrófico lo que en cierto modo era verdad todo aquel tiroteo había durado menos de un minuto y habían salido de él sanos y salvos pero Ada no se engañaba sobre lo cerca que había estado de morir ni sobre lo que acababan de lograr matar el virus G estaba completamente segura de ello el virus T no hubiera podido lograr crear una criatura tan complicada no sin al menos un equipo de cirujanos además ella la había visto crecer cuán grande cuán poderosa habría llegado a ser aquella criatura si no lo hubieran encontrado cuando lo hicieron tal vez la bestia era alguna clase de experimento preliminar con el virus G pero y si se trataba de un escape qué pasaría si existían más criaturas como aquella las alcantarillas la fábrica los túneles subterráneos lugares oscuros y resguardados lugares secretos donde puede estar creciendo cualquier otra cosa fuese cual fuese la situación el camino hacia el laboratorio ya no le parecía un paseo y de repente Ada se alegró de que Leon hubiera decidido acompañarla ya que insistía tanto en ir primero si algo los atacaba ella tendría muchas más probabilidades de sobrevivir ¿estás bien? ¿te hizo daño? Leon que todavía la tenía agarrada de un brazo la miró con unos ojos llenos de preocupación sincera Ada se dio cuenta de que podía olerlo muy bien desprendió un olor a jabón a limpio y lo empujó para alejarlo extendió la mano con la que empuñaba la magnum para devolverle su arma y luego se estiró el vestido se dedicó a observarlo con cuidado como si buscara alguna rotura para no tener que mirarlo gracias pero no tienes que preocuparte estoy bien le salió un tono más desagradable del que ella pretendía pero se sentía confundida y nerviosa y no solo por el feroz ataque seguido del intento de implante lo miró y no estuvo segura de cómo sentirse al ver que su respuesta había pillado al guión con la guardia baja parpadeó con lentitud y en su mirada se puso algo parecido a cierta frialdad lo que indicaba una fuerza de carácter de la que Ada no lo había creído capaz dijiste pistolas de pintura ¿verdad? contestó con el tono neutro sin decir una sola palabra más se dio la vuelta para recoger del suelo el envoltorio que ella había tirado allí minutos antes Ada se quedó mirándolo diciéndose a sí misma que era ridículo preocuparse por lo que pensase de ella estaban a punto de embarcarse en un viaje durante el cual quizá tendría que abandonarlo o ver cómo sacrificaba su vida para que ella pudiera salvar a la suya propia o tal vez tenga que matarlo yo misma no olvidemos eso amigos y amigas así que ¿a quién carajo le importa si él piensa que soy una perra desagradecida? enderezó el cuerpo debería estarle agradecida por recordárselo Ada se agachó para recoger la escopeta sintiendo que debía tener más claras cuáles eran sus prioridades y un vacío en el interior de su alma al que no le había prestado atención desde hacía mucho mucho tiempo atrás volvió para atormentarla ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.